¡Ya está! ¡Bienvenidos a quienes se integran a nuestra plataforma! Lo que estás escuchando será un gran partido en este Campeonato Nacional Femenino 2010. ¡Adulta! Somos Pasión de Intra acompañando a estas guerreras de Chile. En directo desde el Estadio Monumental en la Comuna de Macul. Les recordamos que estos partidos corresponden a la quinta fecha, a la quinta fecha de la segunda rueda. Y hoy son unas grandes las que estarán en esta cancha. Deportes Iquique, Deportes Antofagasta, bien digo, versus Colo-Colo. El Estadio Monumental nos recibe cariñosamente para llevar un grande a sus hogares. Así que si usted está sintonizando con nosotros, recuerde que a partir de este momento se comienza a abrir nuestras plataformas para que comience a dejar sus saludos, opiniones del partido y también elija a su jugadora favorita con el hashtag FUTFEM en PDAH. Hoy en los relatos estará mi querida amiga Coco Golcí Estadela y en los comentarios y análisis mi queridos amigos Alejandro Sagredo y Yerko Zenkovic. Vamos rápidamente, con voz fuerte, la lista de la formación. Vamos a ir rápidamente con Colo-Colo, con la 12, Carolina Armijo, 17, Valentina Díaz, 8, Nabel Guzmán, 2, Rocío Soto, 16, Fernández Hidalgo, el 3, Elisa Orán, 6, Justin Jiménez, el 10, Jumiria Escaño, su capitana, 11, Rosario Balmaceda, 9, Natalie Quesada, 18, Perla Morones. La banca con la 1, Contanza Barriento, 7, Isidora Lave, 20, Rachel Padrón, Lex Rangers y Correzal, 15, Juanita Peña, 19, Carolina Lizana, el entrenador Jaime Zapata en Antofagasta, con la 12, Catalina Castillo, 2, Naomi Chambe, 17, Carla Farías, 3, Francisca Seura, 4, Kimberly Fredes, 13, Francesca Carvajal, 15, Katrin Rodríguez, su capitana, 8, Javiera Varas, 6, Francisca Olmos, 11, Nicol Fabres, 5, Katrin Carvajal, con la 10, Thierry Tapia, 14, Paola Araos y con la 16, Maydín Silva. Las dirigidas por Itzvan Jotzi. La árbitra de este encuentro, Gina Mundaka, secundadas por Marcia Castillo, Yana Moreno y cuarta árbitra, Lisette Espinosa. Efectivamente, cuando ya las jugadoras están haciendo lo que es la última arenga, la última charla previa al inicio del partido, lo mismo, la cuaterna arbitral. Bueno, recordar que este partido va a ser en la cancha principal acá del Estadio Monumental, después será en la cancha 2 de acá de este complejo, por suerte es pasto natural, hay que decirlo, no es en cancha sintética, es pasto natural. Qué lindo estadio. Después de eso, el partido de la sub-17 entre estas mismas escuadras, que al igual que muchos equipos, los mismos entrenadores, tanto en la adulta como en la sub-17. Hay que recordar que el entrenador de Antofagasta en este caso es húngaro, Itzvan Jotzi. Por supuesto que lleva varios años dirigiendo Antofagasta al fútbol joven, llegó por el año 2010 a nuestro país y se enamoró de la ciudad, de Chile también, y por algo está ahora dirigiendo a las Pumas de la serie... En el Coyossi en ese momento. Exactamente. Harto año dirigiendo a las Pumas, eso no se ve en cualquier europeo en sí. Alejandro, Javi. Bueno, lo que yo sí sé es que sea quien sea, lo que queremos es que compartir el fútbol femenino se vuelva una moda. Por eso no olvide contarle a todos sus amigos que pueden escuchar lo mejor del fútbol femenino y por supuesto de este Campeonato Nacional Femenino 2019 a través de nuestras plataformas de Pasión de Incha. Somos Pasión de Incha llevando a sus almas este encuentro entre Colo-Colo versus Deportes Antofagasta. Somos quienes acompañan el sueño de las promesas de Chile y por eso usted tiene que compartirlo ya. Así que si nos está escuchando, se está integrando a nuestras plataformas, a nuestras redes sociales, denle solamente compartir para que todo el mundo... Porque esto, esta plataforma de Facebook llega a todo el mundo. Así que tenemos que hacer que el fútbol femenino no solamente crezca a nivel nacional sino que se potencie con todo al nivel internacional. Ya cuando las escuadras se comienzan a acomodar dentro de la cancha vemos Deportes Antofagasta que se le está entregando a la arquera algunas direcciones para el partido. Ya se están acomodando también las chicas de Colo-Colo, la árbitra. Está lista y quisiera saber, queridos amigos, ¿qué es lo que espera de este partido? A ver, Deportes Antofagasta es un equipo que está cuarto en la tabla así que ya eso indica que es un equipo que está peleando por clasificar a playoff y Colo-Colo tiene que ratificar simplemente su condición de líder, nada más. Recuerda que en la primera rueda Colo-Colo le ganó 9-1 allá en Antofagasta así que hay que estar atentos con eso, Coco. Ahora los relatos son todos tuyos. Así es, cuando ya está todo listo y dispuesto para comenzar este partido aquí en el Estadio Monumental. Mañana fría de domingo, la dirigida, la encargada, la jueza Eugenia Mondaca ya dando el inicio a este encuentro entre Deportes Antofagasta y Colo-Colo acordándome de tantas ciudades que quisimos nombrar del norte. Parece que queremos viajar, eso es lo que parece. Sale Parrete, Colo-Colo, todo desde atrás. Juega Annabelle Guzmán, este Rocío Soto, la Chío. Quiere abrir el juego por la banda izquierda. Toca con Valentina Díaz, esta es la Pantera. Su capitana, Yusmeri Ascanio. Quieren elevar ese balón, pero se va, nomás se va. Será el primero lateral para Deportes Antofagasta. Efectivamente, porque hay que recordar que Antofagasta ante Colo-Colo le costó mucho allá en el norte y aquí en Macul es de esperar precisamente que el elenco dirigido por Jaime Zapata se imponga más en el tema de la tenencia de la pelota. Reiterar que Colo-Colo normalmente es un equipo que le gusta salir bastante jugando desde atrás, no es de tanto pelotazo, es de aprovechar bastante las combinaciones tanto por la banda derecha como por la izquierda utilizando, por ejemplo, la constante pasada de Rosario Balmaceda. Por ejemplo, ahí se va a juntar bastante con la Vale Díaz. Así es, y Valentina Díaz ahí que tocaba cortito con Rosario Balmaceda otra vez que lo intentaba, pero ahí aparecía. La número 11 de Deportes Antofagasta era Nicole Fabres quien sacaba ese balón. Juega rápidamente el lateral, el cacique. Quiere encontrar por el otro costado a Justin Jiménez, pero deja que la pelota se vaya nomás. Va a sacar finalmente el lateral, la Pantera. Valentina Díaz para Colo-Colo cuando tenemos uno ya de este primer tiempo. Efectivamente, porque en este primer minuto nada más se aprecia de momento que están tratando de ganar lo que es la tenencia de la pelota y tratar de dominar el encuentro. Si te fijas, Colo-Colo no ataca tanto por el centro del campo, lo dije recién, es más por el tema de las bandas. Así que la mayor cantidad de protagonismo que debieran asumir jugadoras como Justin Jiménez, Elisa Durán y Yusmeri Ascanio es más en el posicionamiento táctico, más que teniendo la pelota en sí. Así es, y lo que sabe jugar muy bien este Colo-Colo. Primero, primero en la tabla, 49 puntos. Y bueno, hay un Deporte Santofagasta que también está en la cuarta posición. Muy buena campaña. Ambos vienen de vencer en la última fecha. 3-1, Deporte Santofagasta le gana a Universidad de Concepción. Y 3-0 le gana Colo-Colo a Santiago Wanders. Vamos a agradecer a quienes comienzan a conectarse con nuestra sintonía. Paola Solar Jiménez que dice, dale CDA. Catalina Muñoz, aguante la espuma. Nano Rivera, vamos Antofa. Solán Cendía, dale Pumita. Y Ana Geraldo, aguante CDA. Recuerda que tú también puedes conectar con nosotros, dejar tus saludos, opiniones del partido y elegir también a tu jugadora favorita con el hashtag FUTFEM, en PDH, somos pasión de INTA, llevando a tu alcance cada fin de semana lo mejor del fútbol femenino. Cuando dejaba nomás que se perdiera ese balón, Valentina Díaz ya va a jugar el lateral el equipo de Colo-Colo. Las dirigidas por Jaime Zapata. Toca cortito ahí con Rosario Balmaceda. Se va a abrir el juego. Emprende una carrera algunos metros cuando va a aparecer Nathalie Quesada. Este es la goleadora. 15 goles. Puede poner el 16. Nathalie Quesada. El gol. Nathalie Quesada y el gol. 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 Sí. Quesada, Quesada, la goleadora. 15 tenía y pone el 16. El primero abre la cuenta cuando tenemos 3 de este primer tiempo. Colo-Colo 1, Deporte, Santofagasta 0. Una aparición magistral de Nathalie Quesada para definir ante la salida de la guardameta de las Pumas. Ganan las salvas por un acero con una gran definición de Nathalie Quesada y un Colo-Colo que sigue construyendo a rat de césped y un antofagasta que espera en base al contraataque Coco. Y se abre tempranito la cuenta aquí en el Estadio Monumental en Macul cuando de a poco sigue llegando la gente a este estadio maravilloso que recibe, que abre otra vez las puertas de la cancha principal a su equipo femenino. Ojalá es que se tome prontamente esa decisión para que la categoría sub-17 también juegue la cancha principal. Primer gol del encuentro, Macul comienza a sentir la potencia de las salvas. Las Pumas deben comenzar a correr si quieren igualar el marcador. Colo-Colo 1 versus Deporte, Antofagasta 0. Somos Pasión de Inter acompañando el Campeonato Nacional Femenino 2019. Cuando juega desde atrás Rocío Soto, esta es la mundialista, quiere abrir el juego por la banda izquierda. Ahí aparecía en el centro Nathalie Quesada. En la presión iba a la búsqueda de ese balón Nicolo Fabres. Cuando se abre el juego, cuidado que comienza el peligro otra vez, pero detiene toda la defensa del equipo de Itzvan. El húngaro, el húngaro que dirige, dirigía al fútbol joven y ahora se queda con la categoría femenina del fútbol del CDA. Este Rocío Soto, maravilloso lo que hace ahí, cómo se maneja en la defensa la jugadora, la Chío. Cuando se pierde ese balón y será tiro de esquina, el primero para Deporte, Antofagasta. Efectivamente, un Antofagasta que, reiteramos las alineaciones, forma en el arco con Catalina Castillo. Está también con la número 2, Naomi Chambe, Carla Farías con la 17, Francisca Seura con la 3, Kimberly Fredes con la 4, Fancheca Carvajal con la 14, Katerin Rodríguez con la 5, Javier Avaras con la 8, Francisca Olmos con la 6, Nicole Fabres con la 11 y Katerin Carvajal con la 9. Uy, cuidado que saca el centro ahí, pero estaba muy atenta para despejar Justin Jiménez. Cuando se pierde nomás la pelotita y sacarás desde el fondo, tocará por primera vez el balón en este partido. Carolina Armijo, la portera del cacique. Así es una Carolina Armijo que está con la número 12 en su camiseta. En la línea defensiva de Colo Colo está Lavale Díaz con la 17, Anabel Guzmán con la número 8, Rocío Soto con el número 2, Fernández Hidalgo con el 16, Elisa Durán con la camiseta número 13 ya en medio campo junto a Justin Jiménez que tiene la número 6 y la capitana Yusmeria Ascanio con el número 10 para dejar en delantera. A Rosario Balmaceda con la número 11, la número 9, Nathalie Quesada, autora del gol a los 3 minutos del compromiso y con la número 18 a la mexicana Perla Morones, ex goleadora del León Azteca. Así es y debuta la jugadora mexicana en este partidazo cuando sigue ganando, continúa, abre la cuenta en el minuto 3, Colo Colo, a través de ella que sabe, la goleadora del cacique, 15 goles tenía, 16, pone la corona Nathalie Quesada cuando se va a entregar un tiro libre a favor del equipo de Colo Colo. Ya está lista y dispuesta, ahí va Valentina Díaz, la Pantera, a ejecutarlo. Finalmente será la número 16, Fernanda Hidalgo, la encargada de entregar este tiro libre al centro. Ahí largo, ¿quién aparece? Nathalie Quesada, no alcanza a llegar hoy. Tres jugadoras, todas se confundieron ahí la defensa de Deportes Santofagasta cuando intenta salir Nicole Fabres. Las presiones de la feña Hidalgo, este sí que sabe, uy, que la levantó ahí, va a centrarla. Quieren intentar bajar el balón cuando saltaba Rosario Balmaceda en la búsqueda. Anabel Guzmán que tiene que ir al rescate también y atrás la espera y la apoya. Rocío Soto abre el juego por la otra banda. En la presión va Francesca Carvajal. Francesca Carvajal que emprende la carrera y la lucha con la jugadora. La número 18 era Perla Morones. Así es, cuando quiere aparecer Jumberi Ascanio, la capitana, en zona de peligro. Ahí la presión tiene que retroceder. Prefiere jugar hacia atrás cuando se va a perfilar. Le toca, le llega a los pies a Elisa Durán. Uy, cuidado con esos errores a las manos mejoras de la portera Catalina Castillo. Y nada dice el equipo de Deportes Santofagasta cuando tenemos siete ya de este primer tiempo. No sabes qué regalar, pues no te preocupes porque tenemos disponibles los mejores regalos de nuestro servicio. Mayor información al más 569-828-76626. Marbería Andrópolis, Santa Patrona de los Barbones. Así es, cuando se va a entregar un lateral ya lo juega el equipo. El equipo dirigido por Jaime Zapata. Las locales, las que juegan en la cancha principal del Estadio Monumental. Otra vez se pierde el balón. Esta vez era para Deportes Santofagasta. Que está bastante retraído el gol. Tan poco tiempo, tan tres minutos. Parece que le jugó un poco en contra con el ánimo, Alejandro. Efectivamente, bueno, hay que considerar que en el gol fue mérito también de una jugada de Rosario Balmaceda. Con ese pase filtrado a las espaldas de las centrales que perdieron con eso. La referencia de dónde estaba Natalie Quezada y ante una goleadora como ella. Que normalmente no es de tanta movilidad. Pero si tú le das el espacio ahí en el área grande. Tiene todo el tiempo del mundo para poder hacer los enganches que quiere. Porque es muy buena para moverse en espacios más limitados, en espacios más reducidos. Porque tiene muy buen control de la pelota también. Así que eso fue lo que le afectó más al equipo de Santofagasta. Que en poco espacio, como fútbol reducido de barrio, le llegó el gol. Así es, tempranito al minuto tres pone el gol Natalie Quezada. Este Rosario Balmaceda se junta con la Pantera. Valentina Díaz toca con Justin Jiménez en la marca, en la presión. Está Katherine Rodríguez, la capitana de Deportes Santofagasta. Cuando se viene el contraataque, cuidado que se puede abrir la cuenta. Está sola, sola, ninguna puede con ella. Y hay un remata y elevado, elevado que se fue. Pero avisa, no pudo Rocío Soto, no pudo Anabel Guzmán. La dejaron en la carrera y avisa, avisa el equipo del Norte. Nueve ya de este primer tiempo. Por medio de Franchica Carvajalera, ¿por qué no? El empate de las Pumas, nueve del primer tiempo. Y ahí se durmió la defensa de Colo Colo. Una desconcentración que no se ve tan habitual en el equipo de Jaime Zapata, Coco. Así es, y las tomó totalmente por sorpresa la defensa del equipo del cacique. Todo en el centro de la cancha. Juega hacia atrás con la capitana. Esta es Chusmeria Ascanio. Hacia atrás con Rocío Soto. Todo en poder del equipo de Colo Colo. Va a abrir el juego por la banda izquierda. La jugadora Elisa Durán. Quieren filtrarle ese balón para que aparezca Perla Morones. La mexicana no alcanza. Tiene que salir Catalina Castillo, la portera. Cuando Jumeria Ascanio aparecía de la nada. Ico, como una sombra. Nadie se dio cuenta. Va a tocar con Natalie Quesada, pero maravilloso. Ahí como despeja el equipo, muy atenta. La defensa de Deportes, Santofagasta. Pero no termina el peligro. Tiene que controlar el balón. Esta es a Francisca Olmos. La Olmos, uy, todo detenido. ¿Qué sucedió finalmente? Finalmente, fue una falta por detrás. Será tiro libre para Deportes, Santofagasta. Un besito bien tempranito para la Marina López, a Pamela Andrea Lazo, la María Terejole y Jessica Alejandra, que también se une a nuestra transmisión. Ale Bustos, Cintio Bascur. Y me quedo con Jolly Muller, que dice, ¿está lleno el estadio? Sí, hay que decirlo. Falta bastante gente. Así que el llamado es a que justamente se comience a comer, a tomar esto del fútbol femenino. Sí, hay que comenzar a hacer la invitación para que vengan más escuelas, para que venga más gente a disfrutar del fútbol femenino. Ya no queremos que esto sea una cosa tan solo de hombres, sino que queremos que esto se vuelva una moda. Así que para eso, la invitación siempre está abierta a que se llenen estos estadios. Así es, y bueno, recordar el cambio de hora. Nosotros también estamos con algo extraño en nuestro cerebro. Estos son un par de días de la noche. Estamos con efecto jet lag. Así es, con efecto jet lag. ¿Sí? Jet lag. Mira, qué buen concepto. Ya. Hay que lo explique Alejandro. Tiene que ver con el desfase horario que se produce con los constantes viajes, por ejemplo, cuando tú vas de un país a otro en avión. Por ejemplo, se da cuando la gente va a Japón, va a Australia, el cambio cuando vas a Europa. Por la diferencia horaria, ahí se produce bastante el tema del jet lag. ¡Ojo! Uy, cuidado con ese remate de larga distancia que se atrevía ahí. La jugadora número 6, Francisca Olmos. Ahí Carolina Armijo que le entrega el balón cortito a Rocío Soto. Tiene que tratar de despejar esta que se junta con Nathalie Quesada. En el centro de la cancha, la presión es de Kimberly Fredes. Todo en poder de Colo Colo. Va a aparecer Rosario Balmaceda. Quien llega primero, finalmente. La carrera la gana, Francisca Seura. Y se va, se va. La pelotita será lateral ofensivo para el equipo de Colo Colo. Sí, Colo Colo que de a poco tiene que recuperar la tenencia de la pelota porque Antofagasta, te lo decía yo, como Colo Colo no es un equipo que acostumbra manejar el juego por medio del medio campo, Antofagasta sí. Y lo está capitalizando bastante bien porque lo ocasiona demasiados problemas tanto en medio campo como en defensa al cacique teniendo la pelota ahí en mitad de cancha. Así es, se perdía la pelotita, la perdía la pantera, así que sacará desde el fondo Deporte, Antofagasta, Catalina Castillo y a frente al balón la portera completamente de verde. El día de hoy, muy agradable temperatura la que tenemos también aquí en el estadio monumental cuando viene el contraataque de Deporte, Antofagasta. Uy, esa barrida de Valentina Díaz, cómo evitaba que cruzara ese balón Anabel Guzmán ahí para recepcionar. Va a aparecer Yusmery Ascanio, tiene que bajar, la presión era de Katherine Carvajal. Tiene que abrir el juego por el otro costado, esta es Fernanda Hidalgo. Hacia atrás otra vez con Rocio Soto, la Chío. De nuevo la capitana Yusmery Ascanio, le abre el juego para la pantera. Esta es Valentina Díaz. La presión, la presión es de Francisca Seura. No se pierde todavía nada, otra vez en la pantera. Hacia atrás con Anabel Guzmán. Este es Guzmán, la número 8 del cacique. Chío Soto va a la presión, Katherine Carvajal. Una de las que quiere poner el gol, ¿por qué no? Uy, se equivocaba y qué cobra la... ¡Uh, fue mano finalmente y es penal! Es penal, sí, de la jugadora de Colo Colo Anabel Guzmán. Y se le otorga penal a Deporte, Antofagasta. Vamos a ver quién será la encargada de ejecutarlo. Ese balón, Yerco. Mano completamente de Anabel Guzmán. Va a haber penalti favorable para las Pumas, Antofagasta. Minuto ya, 14 a este primer tiempo y puede caer el empate. ¿Por qué no, Coco? Y no sabemos todavía de qué jugadora va. Finalmente va Francisca Seura. Así es, la número 3. Vamos a ver si se empata. Tenemos 14 ya de este primer tiempo y puede caer el 1 a 1 aquí, en el Estadio Monumental. Ya todo preparado. Carolina Armijo, muy atenta, muy concentrada. La portera de las Alvas, cuando está frente al balón. Francisca Seura, preparándose. Dando las últimas indicaciones. Eugenia Mondaca, y ya va a darle el pitazo. La autorización para que ejecute el penal. Seura y el penal. Deporte, Antofagasta y el penal de Seura. Golazo. Gol. Gol. Sí. Seura aparece, Francisca. Seura y pone el 1 a 1 para Deporte, Antofagasta. Hasta la visita. Un viaje largo. Desde esa tierra hermosa. Y pone el 1 a 1 aquí, en 15 de este primer tiempo, Yerco. Sí, el empate que le pegó de lleno la jugadora Francisca Seura. Al palo de la mano izquierda de Carolina Armija. El Armijo pegó en el tubo y ahí entró. 1 a 1 favorable ya para las Pumas, acá en el Estadio Monumental de la Comuna de Macul. Así es, 1 a 1 y saca rápidamente Colo Colo porque ya tiene que jugar. No tiene la orgura que tenía hace un momento. Este es Caterin Rodríguez, la capitana de Deporte, Antofagasta. Cuando aparecía Rosario Balmaceda, impecable ahí como cruzaba ese balón. La Roi, la marca de tres. Se junta con Yusmeri Ascanio. Se puede perfilar la capitana para disparar. Este Yusmeri Ascanio va a pedir permiso para tocar el timbre probablemente. Uy, ahí tenía que despejar la defensa de Deporte, Antofagasta, que saca el balón. Y será tiro de esquina, sí. Tiro de esquina para Colo Colo en 16 de este primer tiempo, Javi. Segundo gol del encuentro. De penal las Pumas anotaron gol para su escuadra. Cuidado Colo Colo, no meta la mano ahí. Colo Colo 1, Deporte, Antofagasta 1. Somos pasión de Inter acompañando el Campeonato Nacional Femenino 2019, categoría adulta. Cuando ella está lista y preparada, todo el equipo de Colo Colo para recepcionar ese córner. Puede caer el segundo. Partido de idas y vueltas. Cuando ella lo juega ahí, va en el salto, puede aparecer. Uy, le quedó a Rocío Soto, esta que disparaba. Era finalmente la número 18, Perla Morón, es quien remataba y se fue. Otra vez al tiro de esquina, esta vez va la capitana, Yusmeri Ascanio. Sí, no te sé que cuando sirvió el tiro de esquina a Fernanda Hidalgo, varias jugadoras de Antofagasta patinaron ahí en el área y por eso le llegó el rebote a Perla Morones. Ojo, Elisa Durán y Rocío Soto están ahí conteniendo a la jugadora de Antofagasta en ataque. Uy, buscando a Morones. Y se le fue nomás, se perdió la pelotita. Sacará desde el fondo Deporte de Antofagasta a través de Catalina Castillo. Estás escuchando el primer tiempo entre Colo Colo versus Deporte de Antofagasta por el Campeonato Nacional Femenino 2019 Categoría Adulta. Somos Pasión de Inter acompañando a las guerreras de Chile. Ya lo va a jugar desde el fondo Catalina Castillo, la portera de Deporte de Antofagasta, todo uno a uno aquí, en el Estadio Monumental, 17 corridos de este primer tiempo. Tempranito los goles, entretenido cuando va a salir jugando Kimberly Fredes. Esta es la número 4 al suelo, la jugadora de Deporte de Antofagasta. Y será tiro libre para... Lateral. Lateral finalmente, sí. Lateral para Deporte de Antofagasta. Efectivamente, cuando te lo había mencionado, Colo Colo quería aprovechar más el tema de las bandas. Antofagasta tiene que aprovechar con ello, hacerse dueño del mediocampo. Y eso fue lo que pasó. Además, la presión que había realizado Francisca Olmos a Anabel Guzmán fue lo que desencadenó en el penal anterior. A Colo Colo le afectó bastante. Así que, lo digo de nuevo, tienen que buscar mantener la pelota otra vez cuando va Rosario. Cuidado que va Rosario ahí al centro. No alcanzaba a llegar nadie. Despeja sin problema la defensa de Deporte de Antofagasta. Pero Anabel Guzmán comienza otra vez con la travesía. Este es Elisa Durán, la mundialista. Una de las pequeñas. Uy, si no hubiera estado Chivo Soto ahí, ¿qué hubiera ocurrido cuando va a la búsqueda? Sí, va a la búsqueda. Yastin Jiménez tiene que aparecer. Alcanza a salir finalmente el balón. Sí, no dice nada. No salió finalmente. Tuvo que rematar ahí, pero a las manos de la portera Catalina Castillo. ¡Qué pedo! Un grito ahí. ¿Por qué? Si salió el balón y no lo cobraron. Yo vi que estaba fuera. Sí, a mí me pareció toda la sensación de que había salido esa pelota. No sé si la primera asistente a Marcia Castillo lo había señalado. Pero ahí le está llamando la atención la jueza central, Eugenia Mondaca, a la portera Catalina Castillo. Finalmente habrá bota a tierra porque efectivamente la pelota había salido, pero la jueza central había desestimado al parecer el cobro. Así es, y ahí bueno, todo arreglado. Conversando se arreglan las cosas, así que así se tienen que arreglar todas las situaciones extrañas. Nos encantan las empanadas, sobre todo si son gourmet. Empanadas, el salato, la revolución del sabor. Cuando venía el ataque, Francesca Carraba, jala las manos de Carolina Remijo, el balón, la portera de Colo-Colo. Que lo quiere sacar largo ahí, para que cruce la frontera. Va a aparecer Perla Morones, no alcanza la jugadora de Colo-Colo. Esta es Justin Jiménez, quiere abrir el juego. Le toca ahí, cortito para su compañera, cuando cobra una falta para Fernanda Hidalgo. A favor, será tiro libre para Colo-Colo, con 19 ya de este primer tiempo, Javi. Y a los 19 minutos, quiero enviarle un beso y un abrazo gigante a Isaíos Ravalledo, Jaime Datobe, Luis Zúñegas. Que ahí estaban celebrando el golazo de Colo-Colo por su lado. Y también a Deportes Antofagasta con Solantz Díaz, que dice, vamos al empate, Catalina Muñoz. Gol, 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 Catalina, vamos. Ahí cuando va la lucha, la Pantera, Valentina Díaz en la presión. Frente a Francisca Olmos, se pierde nomás la pelotita. Será lateral para Deportes Antofagasta. Lo va a jugar rápidamente Olmos. Esta es la número 6, se la deja mejor a su compañera, la jugadora Javiera Varas. Esta que ya lo juega, cortito ahí en la presión. Otra vez Valentina Díaz. Este es Olmos. Olmos y la Pantera. La Pantera ahí que la resiste, pero no. Finalmente sale el balón y lo juega rápidamente. Colo-Colo. Esta es la número 13. Elisa Durán. Esta para Rocío Soto. Todo hacia atrás otra vez. La Chío. Quiere abrir el juego por el otro costado para Fernanda Hidalgo. Hidalgo y Perla Morones. Morones con su capitana. No, Morones prefiere jugar y adelantar ese balón. Otra vez en la feña Hidalgo. Una de las campeonas también del campeonato Uber. Estuvo con la selección en Brasil. Y se trajo la medallita también del primer lugar del torneo Uber de selección. En la jugadora de Colo-Colo, Fernanda Hidalgo. Así es donde también estuvo Rocío Soto. En ese torneo también estuvo la Paloma López. Estuvo Rosario Balmaceda. Bueno, muchas jugadoras tanto de Colo-Colo. También Yasmin Torralba de Palestino. Javiera Roa estuvo de Santiago Mornin. Junto con Javiera Torre y Daniel Lapardo. Bastante presencia de jugadoras de la Liga Nacional. Y es bueno que de a poco se vaya viendo eso. Así como por ejemplo también hace poco salió el llamado a Maite Tapia de Palestino. A la selección sub-15. Así que es bueno que paulatinamente se vayan incorporando las jugadoras de la Liga Nacional a la selección. Uy, cuidado que van a pasar ese filtrado pase a Nathalie Quesada. Cuando lo va a centrar no aparece nadie. Tampoco alcanza. La portera Catalina Castillo. Queda toda Fernanda Hidalgo. Todavía no termina el peligro. Esta es la capitana Ascanio. La Yusmeri Ascanio. La número 10. A la presión. Ahí va Francisca Seura cuando resbalaba la jugadora de deportes. Antofagasta. Otra vez Fernanda Hidalgo. Toca hacia atrás para la Chío. Rocío Soto. Ahí se confunde con la jueza. Yusmeri Ascanio. Se va a perfilar. La presión es de la número 6. Francisca Olmos. Cuando se otorga falta para la jugadora. La capitana de Colo Colo. Y será estero libre. Sí, estero libre para el cacique en 22 de este primer tiempo. Y atención que con la pegada de la Mico Ascanio. Esto puede ser un tiro libre bastante peligroso. ¿Qué es lo que opinas tú, Jerko? Sí, más que nada Colo Colo que tiene todo para acá para ir por el 2 a 1. Cuando se va a preparar Yusmeri Ascanio para darle al balón unos 28 metros la portería de la guardameta Pumá. Ya va a jugar el tiro libre el equipo de Colo Colo. Este es Fernando Hidalgo. Hidalgo frente al balón. Está Hidalgo y Ascanio. Vamos a ver qué se ingenian. ¿Alguna jugada preparada quizás? Ahí. Dándole indicaciones a las barreras. La jueza Eugenia Mondaca. Y ya va a autorizarlo. Sí. ¿Será Hidalgo o será Ascanio? ¿Será Hidalgo o será Ascanio? Ascanio. ¡Directo al arco! ¡Gol! ¡Sí! De Colo Colo aparecía la capitana Yusmeri Ascanio. Después de ese tiro libre ahí que no sabíamos si sería Hidalgo o si sería Ascanio. Directo al arco confundió a la portera Catalina Castillo. Nada que hacer y entre las piernas ese balón para que quede adentro y ponga el 2 a 1 en 23 aquí en el Estadio Monumental de Santiago. Le pegó con efecto Yusmeri Ascanio. Nada pudo hacer la guardameta Catalina Castillo de Antofagasta. Ganan las salvas por 2 a 1. Minuto ya 23 del primer tiempo aquí en el Monumental de la Comuna de Macul. ¡Uy! Puede que caiga el tercero. Ahí venía el ataque de Perra Lamorones. La mexicana tiene que sacar el balón. La jugadora, la defensa de Deporte Santofagasta, Naomi Chambe, para que sea lateral. Este que ya lo juega el equipo del cacique. Otra vez la capitana Ascanio. Ascanio con Fernández Hidalgo. Ascanio que se va a perfilar. Ascanio directo al arco. ¡Uy! Cruzado ese balón. Entre al arco y entre Rosario Balmaceda. Pero se perdía nomás. Sacará desde el fondo. Deporte Santofagasta. Tercer gol del encuentro. Y la pelota pasó entre medio de las piernas de la portera del CDA. Las Pumas tendrán que ponerle sol a la cancha. Colo, colo 2. Deporte Santofagasta 1. Somos pasión de hincha acompañando el campeonato nacional femenino 2019 categoría adulta. Cuando ya juega el lateral Valentina Díaz. La Pantera tenía que esperar. Habían dos balones. Ayer no tenían balones en San Carlos de Apoquindo. Y aquí los balones llueven en la cancha. Bueno, esos son los chistes del fútbol a veces. Lo que puede pasar. Se pierde el balón. Fuera del terreno de juego. Va a jugar otra vez el lateral. Ofensivo. Colo, colo. Valentina Díaz. Ya lo va a ejecutar la Pantera. Juega con Nathalie Quesada. Esta que se la entrega de pechito a Justin Jiménez. Se pierde el balón. Alcanza a llegar. Se viene el contraataque. Esta es Catherine Carvajal para Deporte Santofagasta. Pero ahí la esperaba Fernanda Hidalgo. Quiere jugar con su portera Carolina Armijo. Esta es Carolina Armijo. La porterita del equipo del cacique. Juega con Anabel Guzmán. La número 8. Guzmán en el centro. Quiere abrir el juego para Elisa Durán. Quien reventaba ahí. Tocaba con su capitana. Todo casi llegando al círculo central de la cancha. Abre el juego para Fernanda Hidalgo. Esta ahí cortito para Nathalie Quesada. Que se la entrega a Perla Morones. Este Morones. Puede llegar Morones. Pero no. Llega finalmente la jugadora de Deporte Santofagasta. Y tiene que ser la portera quien salga. A evitar esa jugada, Javi. Ale, ¿es mi idea o Deporte Santofagasta está como cansado? ¿Estará agotado por el cambio de hora? ¿Por el clima? ¿Qué será? Yo lo veo más que agotado. Lo veo algo desordenado. Precisamente porque después del gol. Colo Colo entendió que tenía que dejar de privilegiar tanto el ataque por las bandas. Y tener un poco más de equilibrio en mitad de cancha. Y por eso te diría que el duelo en sí ha estado más parejo. Más que en comparación a un tema físico. Porque Colo Colo normalmente es más superior en el ámbito físico al resto de los equipos. Pero te diría que fue más que nada eso. Cuando ojo, cuidado con la presión aquí de Santofagasta. Uy, sí. Intenta ahí la jugadora Francesca Carvajal y Anabel Guzmán. Que se confundía pero logra despejar sin problema. Llega a todos los pies de la jugadora. La número 11 Nicolos Fabres. Todo hacia atrás. Recepción a la Pantera. Va a la recepción. Ahora por aire. Rosario Balmaceda. Cuidado que va a perder el banón en la presión. Prefiere tocar ahí con Valentina Díaz. Uy, cómo se barría esa jugadora. Pero qué maravilloso cómo lo salta. La Pantera. Rosario Balmaceda otra vez. Esta con Nathalie Quesada. Se viene el ataque de Colo Colo. Que sea con Durán. Esta con Yusmeri Ascanio. Ahí le va a abrir el juego a Perla Morones. Va a aparecer Morones. La presión es de Naomi Chambe. Uy, cuidado. Posición de adelanto. Sí. Era posición de adelanto para la jugadora de Colo Colo. Y será. Sacará el equipo de Deportes Santofagasta. Estamos escuchando el primer tiempo entre Colo Colo versus Deportes Antofagasta. Bien digo. Por este campeonato nacional femenino 2019 categoría adulta. Resultado del momento, Colo Colo 2, Deportes Santofagasta 1. Somos pasión de hincha, llevando a tu alcance lo mejor del fútbol femenino. Cuando cae al suelo una jugadora de Deportes Santofagasta. No sabemos qué fue efectivamente. Parece un pisotón. Sí, pero fue un pisotón o fue un golpe hacia el costado en el tobillo. Parece la vida y tomarse. Sí, de Valentina Díaz. Entonces será tiro libre para Deportes Santofagasta, Yerco. Sí, para las Pumas, 27 del primer tiempo. Quiero destacar mucho lo que hace la jugadora Francesca Carvajal con también Francisca Seura. Que le están poniendo mucho dinamismo al cuadro de Deportes Antofagasta. Y eso lo está sufriendo Colo Colo en el fondo. Ya que igual ha tenido que apostar por momentos al contraataque, Coco. Así es, cuando está justo ahí en el límite del círculo central para otorgar ese tiro libre directo al arco en dirección recta. Ahí, cuando ya le da la autorización Eugenia Mondaca. Se viene el tiro. Ahí era Francisca Seura. A la recepción, al despeje, iba Elisa Durán. Esta es Perla Morones. Morones y Ascanio. Ascanio que va a alcanzar a llegar. Sí, llega finalmente la capitana de Colo Colo. Quiere centrar por el otro costado. Uy, filtrado maravilloso para Rosario Balmaceda. Este Balmaceda. ¡Balmaceda! ¡Ay, qué efecto! ¡Qué efecto que le dio la roa a ese balón! Cuando aparecía Perla Morones, pero desviado totalmente. No alcanza a llegar un segundo antes y podría haber sido el tercero para Colo Colo. Sí, un muy buen pase de Eugenia Escanio. Y fue lo suficientemente inteligente para darse cuenta que Rosario pasaba solo ahí por la otra banda. El cambio de frente estuvo espectacular. Rosario ganó ahí en velocidad. El remate fue al arco, pero se le fue abriendo y lamentablemente para ella Perla Morones no alcanzó a llegar y por ende se lo perdió Colo Colo. Así es, pero viene otra vez Colo Colo. Puede caer de todas maneras. El ataque persiste y el peligro también para el equipo de Deportes Antofagasta. Cuando se equivocaba ahí en la salida y recupera la jugadora del equipo del norte. Este Rocío Soto intenta librar ese balón. La Pantera Díaz se junta con Elisa Durán. Otra vez en la Chío. La Chío y la Pantera. La Pantera por la banda derecha. La presión esa de Nicolo Favres. Se equivoca ahí en la salida y puede ser el contrata que puede caer el segundo y el empate. Esta es Katerin Carabajal, la número 9. Se equivocaba, parecía Fernanda Hidalgo, quien despejaba ese balón. Uy, ahí, pero se lo entregaba demasiado encima. Natalie Quesada cuando reventaba la pelotita. La jugadora, Carla Farías y se va. Será lateral para Colo Colo. La flexibilidad y rapidez tiene un solo nombre. Toti Esports te conoce. Toti Esports, comodidad e identidad para niñas futboleras. Ya va a jugar el lateral el equipo de Deportes Santofagasta. Esta es Katerin Carabajal. Se equivocaba ahí y Elisa Durán recupera. Le entrega ese balón filtrado a Rosario Balmaceda. Este es Balmaceda. Balmaceda y la barrida, la presión de Deportes Santofagasta que no lo permite. Era la número 3, Francisca Seguras, quien evitaba ese patadón de la Ró. Otra vez en Morones, la mexicana, que aparecía en el centro. Ahí, Rosario Balmaceda, cómo se cambia de posición. La Ró, la número 11, tiene que retroceder. Este sí algo. Elisa Durán finalmente ahí en la presión. Intenta quitar, uy, bajan a la jugadora. De Colo Colo, es Justin Jiménez quien caía. Y al lado, ahí, lista para sacar ese balón. Elisa Durán, seractero libre para el cacique. Era Francisca Olmos de Antofagasta la que cometió la infracción sobre Justin Jiménez. Y nótese que tanto Olmos como Seura cambian bastante de posición. A veces Olmos parece volante, a veces delantera. Lo mismo en el caso de Seura, que puede aparecer tanto por la banda como volante defensivo. Y también como defensa central. Quizá las dos mejores de Antofagasta en esta primera fracción. Esta es la pantera. Caía al suelo Justin Jiménez. Se equivocaba y se viene la salida del equipo de Deportes Antofagasta. Pero a los pies de Jiménez el balón cuando quería filtrárselo a la Nati. Pero no alcanza a llegar la número 9 de Colo Colo. Y sacará la portera de Antofagasta, Catalina Castillo. En 31 de este primer tiempo. Y lo que no tiene que hacer Colo Colo es precisamente eso. Tratar de rifar la pelota con pelotazo. El fuerte de Colo Colo es toque a ras de piso. Bien ordenado. Bien planeado el juego. Ese es el fuerte del elenco de Jaime Zapata. No así tanto pelotazo como lo ha forzado Antofagasta en este caso. Que tiene que estar más seguro el elenco Puma al momento de la salida. También se han equivocado bastante al tratar de despejar. Y terminan regalando la pelota a las almas. Así es. Y era Carla Farías quien intentaba salir para Deportes Antofagasta. Cuando será lateral para la visita. Ya lo va a ejecutar. Será lateral para Deportes Antofagasta. Ya lo juega el equipo. Quiere encontrar a la número 9 Catherine Carrabajal. Y sale otra vez. Será esta vez para Colo Colo. No olvides contarles a tus amigos que pueden escuchar en vivo lo mejor del fútbol femenino a través de la plataforma Facebook de Pasión de Incha. Recuerda que estamos escuchando lo glorioso de Colo Colo versus Deportes Antofagasta. Y que también pueden volver a verlo a través de YouTube de Pasión de Incha. Somos Pasión de Incha acompañando el campeonato nacional femenino 2010. Cuando va a salir jugando Rocio Soto. Se entrega ese pase a Justin Jiménez. Quien llega a la carrera. Francisca Seura también ahí a la presión. Cuando lo recupera sin problema y despeja. La jugadora de Deportes Antofagasta. Lateral ofensivo para el cacique. Rápidamente lo va a ejecutar Rosario Balmaceda. Cortito ahí para Jiménez. Este Justin. Otra vez para Rosario Balmaceda. Balmaceda que quiere entrar a la puerta. Tocar el timbre y pedir permiso. Se va a perfilar. La presión es de 3. Tiene espacio. Va a dematar. Uy, se atrevía. Pero rebotaba. En una jugadora de Antofagasta. Este Justin Jiménez. Otra vez la pantera. Valentina Díaz. Quien intenta centrarlo para que aparezca. Rosario Balmaceda. Y le entrega ese pelotazo. Maravilloso, maravilloso, perla, morones y gol. Gol. Sí. Morones, morones. La mexicana, la que sabe. Ella que metía goles allá. En tierras aztecas se vino para estos pueblos. Para la tierra nuestra. A poner esos golazos y pone el primero aquí en su trayectoria, en su historia. En nuestro país, perla, morones. En 33 de este primer tiempo, Yerco. Y como pareció, perla, morones. Ahí con golpe de cabeza, la mexicana. El 3 a 1 ya para el elenco de Jaime Zapata. Un deporte antofagasta que lamentablemente ha bajado su nivel. Ha decidido más jugar de contra el pelotazo largo. Y eso la acomoda mucho Colo Colo. Porque después sale de manera rápida en el contraataque, Coco. Uy, lo intentaba, lo intentaba. Katerin Carlos va a bajarle. Pero sin problema, Anabel Guzmán anulaba toda la jugada. Esta es Elisa Durán. Otra vez para Guzmán. La número 8 del cacique. Comienzan a encenderse los ánimos también en este partidazo. Sale el sol. Se va el frío. Comienzan a caer los goles. Que es lo que nos encanta a nosotros, ¿no? Los goles. Los goles y los bonitos. Como este que acaba de ocurrir. El pase maravilloso de Rosario Balmaceda. Ahí que le eleva el balón. Y perla, morones. Impecable de cabecita. Pone el tercero. El tercero para el Colo. Pues cuarto gol del encuentro. Y la mexicana pasó el balón como mantequilla. Y a las Pumas. Tendrán que ponerle bueno si quieren cambiar el marcador. Colo Colo 3. Deporte Santofagasta 1. Somos Pasión de Inter acompañando este campeonato nacional femenino 2019. Uy, ahí cuando quería salir la defensa de Deporte Santofagasta. Dos jugadoras en el suelo se escuchó. Hasta en México. Ese choque de balón. Sí, las dos patearon el balón exactamente al mismo tiempo. Y esos choques sí que duelen ahí en la zona del empeine. Así que está bastante complicada la jugadora de Santofagasta. Ya rectificaremos quién es. Bueno, bastante llamativo por ejemplo el tema. Mucha gente preguntará por qué Santofagasta no está con su uniforme tradicional. Bueno, este es el uniforme visitante de Santofagasta femenino de negro con rosado. El uniforme local es blanco. Pero no es con un azul tan fuerte como el equipo masculino. Es más celeste. Por lo tanto se confundiría demasiado fácil con la camiseta de Colo Colo. Pero ya estábamos tratando de rectificar también quién es la jugadora que está tendida todavía en el suelo por parte de las Pumas. Que coincido con Yerko. Están tratando de apostar demasiado al balón largo, al pelotazo para generar juego. Ahora se están saltando Antofagasta en el medio campo. Y eso es lo que no tiene que hacer. Le está regalando el juego a Colo Colo con eso. Y ahí siento que es el principal problema que tiene el equipo Puma. Y vamos a ver quién. Está bastante complicada la jugadora Puma. Ya informaremos quién es de aquí a lo lejos. Le cuesta todavía pisar muy a lo lejos en la zona del empeine. Ayer en un partido de la tercera división B que me tocó cubrir. Yo vi un jugador que se lesionó la rodilla en un choque parecido. Así que ojalá que no sea algo de lamentar, Yerko. Y esperar que no sea algo de lamentar. Obviamente para que sufran las Pumas. Porque igual están haciendo un correcto partido por más que vayan perdiendo por 3 a 1. Pero Colo Colo ha tomado la manija del balón. Han encendido sus niveles. Rosario Balmaceda, también Yusmeria Escaño. La propia Justin Jiménez. Destacar mucho el juego de la pancha Olmos en el conjunto de las Pumas. Y también de Carla Farias con la pancha segura, Alejandro. Efectivamente, me parece que es Kimberly Frede la jugadora que está resentida. Pero se va a reanudar el juego, Coco. Así es, balón al suelo, balón al piso. Ya lo juega Deporte Santofagasta para que se vaya, para que sea lateral, para las albas. Valentina Díaz a la ejecución. La Pantera, este que juega con Chido Soto. Una de las mundialistas. Elisa Durán, también. Una de las pequeñas que viajó con esta selección al mundial. Luego pasó, le tocó a Lanto Canales ir al torneo Uber. Así que dos pequeñas también que están disfrutando y viviendo esta experiencia internacional. Vamos a saludar a nuestros amigos que se unen a nuestra Plataforma Pasión de Incha. Paola Solar, que dice, vamos, se vea carajo. Andrea Fernanda, Michea Álvaro Plaza, Millacura, que va por las albas. Marina López, que aplaude ahí con sus manitos. Iván Montenegro y a quienes más continúan acercándose a nuestra Plataforma Pasión de Incha. Hoy cuando entra Rosario Balmaceda y se le quería entregar otra vez para que se repitiera el plato. Perla Morones de cabecita. Fernanda Hidalgo al rescate, esta que lo va a centrar. Tienen que salir las Pumas a las manos, a las manos, sí, de Catalina Castillo. La porrotera de las Pumas sacará desde el fondo Deporte de Santofagasta. Besito cariñoso también a relatos del tablón Hugo Castillo y José Luis Bernán, que está ahí desde Calama. También a José Ignacio, que ahí está celebrando, como siempre, el gol de quién? De las chicas de Colo Colo. Cuando viene Nathalie Quesada, este es Quesada, puede poner el segundo Quesada, Quesada. ¡Ay! ¡Impecable, impecable! ¡Quirúrgico! ¡Francisca Cebra, cómo saca ese balón sin cometer una falta en un área tan peligrosa como el área pequeña! Sin duda, notable la barrera de Francisca Cebra, que ya lo ha hecho en más de una ocasión durante todo este partido. Así que es un recurso muy bien usado y muy bien aplicado aquí por la buena defensa central del Elenco Puma. Te digo, veo a Kimberly Freire demasiado complicada. Algo me dice que no va a continuar en el segundo tiempo. Bueno, recordás que Deporte Santofagasta trae tres suplentes solamente a este partido, parecido a lo que vimos ayer con Temuco, que tenía solamente dos cambios. Así es, bueno, muchos equipos también en ese caso, cuando no traen tantas jugadoras en el equipo adulto, lo que algunos equipos hacen también es inscribir en la planilla a algunas jugadoras de la Sub-17. Pero en este caso no optó, por eso el profesor Itzvan Yossi, cuando el pase ahí para la Valle 10 fue demasiado largo. Bueno, hay que reiterar que en la banca de Antofagasta estaba con la número 10, Tiare Tapia, con la 14, Paola Araos, y con la número 16, Mei Ling Silva. Esa es la banca del Elenco Puma. Tú lo dijiste, son tres jugadoras nada más. Así es, sigue la presión ahí, Rosario Balmaceda, cómo saca ese balón impecable. Ovación del público. Para Justin Jiménez, esta con Yusmeri Ascanio, la capitana, la presión era de Katherine Carvajal. Otra vez para Rocío Soto. Elisa Durán y Anabel Guzmán, que se juntan por el otro costado y le tocan ahí, cortito, cortito, a Fernanda Hidalgo. Otra vez es Elisa Durán, Rocío Soto. Colocó lo que ya puede, tomarse un respiro y jugar desde atrás tranquilamente. Este es Valentina Díaz. Otra vez para la Ro. Balmaceda. Este es Elisa Durán. Justin Jiménez con Valentina Díaz. Y Valentina Díaz ahí que pasaba, que cruzaba sin problema, una, dos, pero quedaba ahí. A la espera, con la número 4, Kimberly Fredes. Que todavía sigue un poco resentida la jugadora de las Pumas. Baja ese balón Anabel Guzmán, sin peligro. Katherine Carvajal le recupera para Antofagasta. Ahí en el rebote, en la explosión, le queda a Francisca Seura. Este Seura. Seura con Fredes. No alcanza a llegar y aparecía Valentina Díaz, la Pantera. Se junta con Elisa Durán. Todo en el centro de la cancha. Uy, ahí se equivocaba en la entrega, pero la arreglaba el tiro. Sin problema. Sale jugando el equipo de Deportes Antofagasta. Este es Francisca Olmos. Olmos y la número 15. Uy, uy, posición de adelanto. Sí, tenía que salir igual Carolina Armijo a defender, pero estaba completamente adelantada. Katherine Carvajal. Un perfilado de barba es lo que se lleva por esa agendatura en www.andropolis.agendapro.cl. Barbería Andrópolis. Santa Patrona de los Barbones. Juega otra vez Colo-Colo este Rosario Balmaceda. Me encanta que esas voces. Es como que tiene personalidad múltiple la Javi a veces. Es verdad. Hay veces que le pone esa voz. Ahora que hizo gol la Perla Morones nos mostró también su acento mexicano. Así que es de esperar. Por ejemplo, si vinieron a jugar allá. Imagino cuando hagan gol Yennefer Jesuino por Palestino. Bueno, ella es locutora profesional. Además sabe doblaje. Así que tiene que tener conectados todos los tipos de doblajes y de idiomas. Así que los maneja. ¿Más de 30 idiomas? ¿Cuántos? Como Zamorano. Claro, claro. Ya va a jugar Colo-Colo en lateral. Este es Valentina Díaz en el centro de la cancha. 42 de este primer tiempo y todo sigue 3 a 1 a favor de las locales. De Colo-Colo. ¿Qué me quiere decir, Javi? Niña, por Dios, tú me subís tanto el pelo. Yo no sé si voy a poder hacerlo. Pero mira. Argentina, ¿ves? ¿Cómo aparece? Eso no es Argentina. Juego otra vez Colo-Colo. Por el costado izquierdo era Fernando Hidalgo quien comandaba la jugada. Esta es Carolina Armijo, la portera. Rocío Soto, cortito ahí con Anabel Guzmán que salen jugando desde atrás, pero con toda la calma del mundo, tomándose un cafecito y comiendo galletitas. Y la jugadora esperando sin problema el ataque de las Pumas. Esta es Elisa Durán. Durán para Colo-Colo. Durán y la presión de Francisca Olmos. Este es Rocío Soto. La chío. Se equivocaba y en la entrega aparecía la jugadora de Deportes, Santofagasta, Nicole Fabres, quien abre el juego hoy ahí. Cuidado, en el centro de la cancha se metía Katerin Rodríguez. Pero sale sin problemas Rocío Soto. Deja una en la carrera, deja otra. Toca con Justin Jiménez. Va a cruzarla para Rosario Balmaceda, pero prefiere abrirle el juego por la banda derecha. Esta para Rocío Soto otra vez. Totalmente adelantada la jugadora de Colo-Colo. Este es Rosario. No alcanza a llegar Rosario. Quedó cortita. Será lateral para las Pumas en 43 de este primer tiempo. Y notese la funcionalidad que tiene ahí Rocío Soto. Siempre que puede avanzar a un sector más de medio campo lo hace por el centro, eso sí. Normalmente en la selección algunos estamos acostumbrados a verla más del lateral, pero aquí en Colo-Colo meramente un rol más como defensa central. Lo mismo le pasó en España. Así que hay que acostumbrarse a ver más a Rocío Soto en funciones de defensa central. Pero le sirve esa polifuncionalidad tanto aquí en Colo-Colo como en la selección nacional cuando ahora habrá lateral para Antofagasta. Van a jugar las Pumas. Esta es Kimberly Fredes que ya ejecuta el lateral. Otra vez sacará el equipo de Itzvan Yotzi. Este es Deporte Santofagasta. Katerin Carvajal. Uy, impecable. Ahí Anabel Guzmán como despejaba y como le quitaba ese balón a la número 9 de las Pumas. Este es Fernanda Hidalgo. Se junta con Perla Morones, la mexicana. Va a ponerlo motor. Uy, ahí viene Morones. Cuidado que Morones. Morones es peligrosa. Es peligrosa, güera. Así es, viene con toda esa. Gary, sabemos la calidad de fútbol también que tenemos en México, en Argentina, en Estados Unidos, en general. Varios países de Latinoamérica cada vez más siguen subiendo sus niveles de fútbol femenino. Ojo, quedó una jugadora de Antofagasta complicada. Uy, en el suelo. Y no es la número 4 Kimberly Fredes que ya estaba complicada. No, fue en un choque, me parece que fue con Justin Jiménez, ahí cuando Colo Colo trataba de armar la contra en el medio campo, tras ese pase de Perla Morones más hacia el centro. Ya está, trataré de divisar qué jugadora fue. Estoy en la duda si habrá sido la capitana Katherine Rodríguez. Cristian Rodríguez, sí, por el tema del, por el peinado, oh, podría haber sido, a ver, también Francisca Olmos. Por el peinado. El hijo de Águila. No, que estoy viendo porque hay, por ejemplo, muchas jugadoras de Antofagasta están con un cintillo entre rojo y rosado, pero hay solo dos de cintillo blanco, que son Francisca Olmos y la capitana Katherine Rodríguez. Qué observador hoy, ¿eh? Me parece que es la capitana, me parece que es la capitana Katherine Rodríguez que ha causado un golpe en el tobillo. Bueno, aprovechando entonces, digo yo, el tiempo, vamos a saludar a Cristian Oran Buena, que dice, vamos, Salvita, apoyando desde Linares. Qué lindo ahí, Linares. Maribel Miranda, que dice, saludos, pumitas de mi corazón de acá del norte, apoyándola siempre. Estefanía Alejandra Flores, que dice, saludo desde Mejillones. Vamos, Salvitas, Juan Pérez Galleos, que dice, desde Contulmo. Mira hoy, hoy día tenemos harta gente del norte que nos está siguiendo a través de nuestra plataforma Pasión de Incha. Así que un beso y un abrazo grande, muy grande, bien digo, para ustedes. Así también a Javiera Carolina Morales, que dice, acá desde Viña, viendo también al Chago y escuchando también a mi colo-colo de corazón, Marina López. Vamos, pumitas, Nicole Delgado, que ha seguido toda la transmisión, fiel a nosotros. Así que muchas gracias. Recuerda que tú también puedes dejar tus saludos, opiniones del partido y elegir también a tu jugadora favorita con el hashtag FUTFEM. En PDH somos Pasión de Incha, acompañando el futuro de estas promesas de América. Y Carvajal que lo intenta, lo intenta para poner el descuento a favor de las Pumas. Este Justin Jiménez ahí al rescate. Se le quedaba ahí, de todas maneras van a filtrarle el balón a Fabres, pero estaba muy atenta a la defensa de colo-colo. Impecable lo que ha hecho Rocío Soto el día de hoy. Pero Carvajal lo intenta. Va a seguir. Uy, se equivocaba. Cuidado, ¿qué puede ser? De los errores pasan las peores cosas, pero cuando uno se equivoca tiene que arreglarlo al tiro. Y eso fue lo que hizo la defensa de colo-colo. Este Morones va a pasar ahí la capitana Yusmeri Ascanio. Ascanio la cruza para el otro costado para que aparezca Rosario Balmaceda. Esta es la Ro, la número 11. Uy, de hoyito ahí, impecable para Elisa Durán. Este Durán cae al suelo la jugadora de colo-colo con la jugadora de Deportes, Santo Fagasta. Cuando le queda a Carvajal ahí se lo filtraba. Quieren encontrar por el otro costado. Uy, cuando caía. Querían encontrar a Francisca Olmos y a Anabel Guzmán. Una falta hacia la jugadora de colo-colo será tirolebre para el cacique. Estás escuchando el primer tiempo entre colo-colo versus Deportes, Santo Fagasta por el Campeonato Nacional Femenino 2019. Categoría adulta. Resultado del momento, colo-colo 3, Deportes, Santo Fagasta 1. Somos Pasión de Inter acompañando a las guerreras de Chile. Estamos llegando a los 48 ya de este primer tiempo. Tres minutos ya de adición. Y Rocio Soto que entrega ese balón a Rosario Balmaceda cuando se pierde y nada más. Dice Eugenia Mondaca. Termina el primer tiempo aquí en el Estadio Monumental. Colo-colo 3, Deportes, Santo Fagasta 1. Vamos a agradecer a todos aquellos que se han incluido a nuestra plataforma Pasión de Inter. Ya ha finalizado este primer tiempo entre colo-colo versus Deportes, Santo Fagasta. Les recordamos que estamos en vivo desde el Estadio Monumental aquí en la comuna de Maipú, en nuestra región metropolitana. Es un día levemente soleado, se esperan 17 grados para esta capital. Pero hay que recordar hoy a uno de los grandes que se ha ido. Y ese es nuestro querido amigo Camilo. Camilo Sesto. Así que para él, al mundo le enviaré un cariñoso beso y abrazo porque se ha ido uno de los grandes. Y yo sé que Yerko Senkovic tiene el corazón partido. De aquí lo dice, desde la punta de nuestro querido Chile, que él llora, él sufre por esta partida. Y como canciones como piel de ángel ahí, tengo que amarte como piel de ángel. Pero bueno, acá volviendo al Monumental, obviamente me sumo al pésame para toda la familia de Camilo Sesto, un verdadero crack de la bala española. Y acá, bueno, un Colo Colo completamente efectivo, inteligente a la hora de atacar. Mientras que un deporte autofagasta jugando de contraataque. Ya los pelotazos largos y el juego que trata de imponer la propia jugadora Javiera Varas, La Pancha Olmos y Nicole Favres. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Sí, oye, hay que decirlo. Amigo Alejandro Sagredo, quisiera saber, ¿cuál es tu observación de este primer tiempo entre Colo Colo y Deporte Santofagasta? Bueno, lo primero, ojalá que nadie de los que nos está sintonizando tenga el oído absoluto, por favor. Así que solamente eso. Podríamos ser un día de karaoke, oye, me encantaría. Ojalá que nadie de los que nos está viendo a través del Facebook de Pacien de Hincha tenga el oído absoluto que se dice por el tema del karaoke que se armó acá. Bueno, hay que decirlo. Camilo Sesto, un gran cantante español. Bueno, mi papá era muy fanático de él, así que el más sentido pésame para toda la familia y fanático de él. Ya meramente en lo que es el análisis del partido, yo siento que Antofagasta tiene que recuperar el mediocampo. No ha aparecido mucho Francesca Carvajal. Siento que Javier Varas hasta algo desaparecía. Francisca Olmos ha tenido que hacer demasiada labor, tanto de delantera como de volante. Lo mismo Francisca Seura en defensa, tratando de apoyar ahí como un aseudo volante de contención, siendo que Javier Varas tendría que tener más esa responsabilidad. Y eso es lo que yo veo más en Antofagasta. Nicole Favre ha estado muy bien por la banda izquierda como una carrilera. Eso más que nada, siento que Antofagasta perdió el mediocampo. Yo lo había dicho al principio del partido, el fuerte de Colo-Colo es atacar por las bandas, salir desde la línea defensiva y atacar por afuera. Y se ha visto tanto por el lado de Perla Morones como por el lado de Rosario Balmaceda. Y Antofagasta lo que tenía que hacer era plasmar su juego en el centro del campo. Tenía que aparecer más Francesca Carvajal, tenía que aparecer más Katerin Rodríguez, tenía que aparecer más Javier Varas. No ha sido el caso. Antofagasta ha estado tratando de apostar por el pelotazo largo, tanto para Katerin Carvajal como para Francesca Olmos. Y eso no le ha servido. La han pillado en más de una ocasión en posición adelantada porque el pase es demasiado al límite. Eso es lo que tiene que mejorar el elenco Puma. Mientras que en Colo-Colo, recuperar nuevamente el tema del mediocampo. Está bien la salida ahí por las bandas, pero hay veces que flaquea un poco ahí el mediocampo. Hay veces que se desordena un poco Jatin Jiménez con Elisa Durán. Jomera Escanio es la más polifuncional, pero siempre se ha visto. Ahí me llama la atención, por ejemplo, no sé si será por un tema de decisión técnica, de lesión o si acargará alguna suspensión por tarjeta amarillas. Gisela Pino del por qué no está en esta convocatoria, pero siento que ahí le falta una compañera con más peso y con más jerarquía en mediocampo a la Mico Escanio. Si fuera de esa forma y después de grandes comentarios de mi querido amigo Alejandro Gierko, ¿tú qué piensas entonces que debería ser Deportes Antofagasta en este segundo tiempo para poder mejorar el marcador ante Colo-Colo? Creo que un ingreso de Paula Arauz, una jugadora con experiencia, le puede aportar mucha dinámica, mucha construcción de juego al esquema de Itvan Jotzi, y el húngaro a través de Arras de Césped, mientras que Colo-Colo yo lo veo muy bien y para seguir con la misma formación que en el primer tiempo, Alejandro. Efectivamente, cuando vemos que hay bastantes saludos, por ejemplo, Dante Carrasco le manda saludos a Rachel Padrón, es primo de Rachel en este caso Dante Carrasco, también Enrique Herrera, desde Los Ángeles nos manda abrazos. María Teres Holly, Rosario juega espectacular, bueno, hay que decirlo, Rosario, más allá de su juventud, es de las mejores jugadoras que tiene el campeonato en lo que es el sector ofensivo, es muy buena puntera, tiene muy buen enganche, muy buena gambeta, es muy polifuncional tanto por la banda derecha como por la banda izquierda, muy buena diagonal hacia el centro del campo, hay que decirlo, es muy buena jugadora. Miguel Marambio también manda saludos a las jugadoras de Colo-Colo, aquí estamos también, otro saludo, por ejemplo, Lucho Antil, Fabián Muñoz. Tengo que decir que mi amigo Alejandro nos lo leyó como aparece aquí en las redes sociales, porque tengo que decir que es casi, casi como con un rosario de amor, porque dice, vamos muchachalbita, aquí disfrutando el lindo fútbol de las Colocolinas, y viendo a mi regalona, aparte de su belleza, ojitos de corazones, qué bella juega, ella es mi favorita, mi grande crack, ella es la tío. Mira si eso fue. Ya me acordé que en este caballero, Miguel Marambio, porque, bueno, yo antes tenía una página en Facebook, Fútbol Chileno Noticias, ves que yo hacía una publicación de Rocío Soto de cómo él iba a España, la comentaba él, ahí me acordé, el nombre me era, tengo que decirlo, el nombre me era bastante familiar, y ahí me acordé precisamente por lo mismo. Ahora recuerdo, tantos saludos para Rocío Soto por parte de Don Miguel, y era efectivamente por eso, era de los que más comentaba las publicaciones, tanto cuando Rocío jugaba a la selección, como cuando ella estaba en el Zaragoza de España. Y así mismo también vamos a leer algunos comentarios y saludos, bien dicho, de nuestros queridos amigos que se integran, como siempre, a nuestra plataforma Pasión de Incha. Recuerde que estamos en el entretiempo entre Colo Colo versus Deportes y Quique, así que en este momento es cuando usted puede darse el break de escuchar nuestros hermosos comentarios, o quizás ir al sanitario, ir a buscar algo de comer. Ah, porque, sí señor, yo tengo hambre, tengo que decir que esto es el cambio de horario, ha hecho que biológicamente mi reloj ande de loco. Ayer no salí a tomar, pero créeme que es como que me hubiese pegado el carrete de mi vida. Con eso te digo todo, así que ando media extraño, se nota que afecta el nivel cardiovascular, porque el corazón me tirita y eso que he comido sano y no he bailado mambo. Me imagino, bueno, mientras tanto aprovechamos también de dar otro resultado, por ejemplo Santiago Mourning le va ganando 2 a 1 a Everton en calidad de visitante. Los goles de Santiago Mourning, Roselord, Bordiela y María José Rojas, mientras que para Everton anotó Krishna Cabrera. Mira, una de las jugadoras que yo había destacado bastante en una columna, por ejemplo, en Food News, otro de los medios a los que estamos asociados por medio de Amuf, yo la había destacado porque es una jugadora de la sub-17, pero tiene precisamente esta polifuncionalidad, ya en más de una ocasión la han citado, la han hecho jugar en la categoría adulta, así que muy bien ahí, por parte de Krishna Cabrera, que sigue sumando minutos y reiteramos, al término del primer tiempo lo va ganando Santiago Mourning 2 a 1. En otro resultado, por ejemplo, durante la jornada de ayer, el CDI Code Iquique perdió 3 a 2 con la Universidad de Concepción. Para Iquique anotaron Catherine Tapia y Jenny Acuña, mientras que un triplete de Francesca Caniguan sentenció la victoria del Campanil. Y en un partido que ustedes, mis compañeros de Pasión de Hinchas, cubrieron ayer en el Estadio San Carlos de Apoquindo, en la cancha principal, Universidad Católica perdió 3 a 1 con Deportes Temuco, doblete de Cristel Muñoz, uno de Javier Apayillán y Laval de Montenegro puso el descuento para la Católica. A esta misma hora también están jugando Cobrestal con la Universidad de Chile en el Municipal de Puente Alto. Un poco más tarde empezó a las once y media Audax Italiano con Palestino, así que ahí estaremos con estos resultados, también Fernández Vial con Santiago Wanderers. Ahí iremos informando también de esos resultados a medida que estemos teniendo información. Yerco. También en la categoría sub-15, ayer ganó Palestino por 4-1 a Santiago Morin con goles de Valentina Campos, doblete de Maite Tapia y otro gol de Karim Jarufo en los Nogales. No falta porque no envíen el gol de las chaguitas. También decir que Laval de Citeliano goleó por 5-1, unió en la galera en el Estadio Benito Juárez de Cerrillos. Y también Colo Colo que hizo lo propio en el C ante la U, con goles de Anaís y Fuentes, Rachel Ramírez y Contanza Oliver. Así, y en el campeonato sub-17, la Católica le ganó 1-0 a Deportes Temuco con gol de Karla Pérez, tengo entendido. Así es, a los minutos 24 del segundo tiempo. Claro, sobre la hora encima. Bueno, el Kode Iquique, así como perdió 3-2 en la categoría adulta con la U de Conce, también perdió por el mismo marcador en la categoría sub-17. Y así como se está viendo harto fútbol femenino aquí en Chile, también ya se reanudó, por ejemplo, el campeonato español, tanto en la primera como en la segunda división. Ganó el Sevilla 4-0 al UDG Tenerife. Francis Calara y Yanara Edo ingresaron durante el segundo tiempo. Perdió el Rayo Vallecano con participación de Karla Guerrero y Camila Saez. Y en lo que sería ya en la liga, en el reto Iberdrola, que es la segunda división española. Hubo gol de Yips Yojeda en el partido del Cáceres. Me parece que fue contra el Granada, donde también vio un par de minutos Bárbara Santibáñez, que ingresó durante el segundo tiempo en el equipo del Cáceres. También jugó como titular Yesenia Huenteo. Así que de a poco están viendo acción nuestras seleccionadas en el extranjero. Claudia Soto también sigue viendo minutos en el fútbol brasileño. Hay que destacar que Tien Endler todavía no puede jugar en la liga francesa porque está cumpliendo una sanción de tres partidos, dado que en la última fecha de la temporada anterior la expulsaron con roja directa tras cometer un penal en lo que fue ese triunfo en realidad del PSG. Cuando seguimos leyendo algunos saludos, por ejemplo, Carlos Valenzuela nos manda saludos, dice vamos casi que buena transmisión. Pamela Lazo, gracias por transmitir. No pudo venir hoy día al estadio. Bueno, aquí estamos nosotros para transmitirle el partido. Y nos manda saludos Luis Servando Ollarzo Ruiz desde Quellón, Chiloé. Y también saludar a Camila Saavedra de Guerreras Salvas que nos comenta que Gisela Pino no está jugando por una fisura en su costilla. Claro, ahí estaba la lesión. Ya me llamaba la atención de por qué no está jugando la Gisela Pino para mí. Y dentro de las cinco mejores jugadoras del campeonato, independiente de la posición, Pamela Gisela Pino dentro de las cinco primeras, sino la mejor jugadora del campeonato. Le deseamos una pronta recuperación a la muy buena volante de Colo Colo y también seleccionada nacional porque la verdad, una fisura de costilla, por Dios que duele. Y no fue fractura, aunque sea fisura, por Dios que duele esa lesión. No, por supuesto. Recordad también que el amigo Escanio con esto llegó a los 12 goles, con ese gol es un tiro libre más bien. Efectivamente, bueno, en Colo Colo la goleadora sigue siendo Nathalie Quesada con 15 tantos. Con 16, yo he resumido. Exacto, 16 también llegó a uno. Hizo gol la Nathalie Quesada, gol de Yomir Escanio, gol de Perla Morones, primer tanto de la ex artillera del León en México, en tierras nacionales. Bueno, de a poco se ha visto harta acción. Y ayer tuvimos acción, bueno, así como decimos que tiene que crecer el fútbol a nivel femenino, también está creciendo bastante el tenis a nivel femenino. Lo vemos ayer en la final del US Open con el título de Bianca Andrescu, que le ganó por 6'3 y 7'5 a Serena Williams. Primera jugadora que en su debut en el US Open, en el cuadro principal, gana el título. Y ojo, un detalle, cuando Serena Williams ganó su primer título del US Open, que fue el año 99, Bianca Andrescu todavía no había nacido. Bianca Andrescu nació en el año 2000. Imagínate este tema generacional. Si bien es cierto, eso da crédito también a la longevidad, pero también a la confianza que tiene Serena Williams para mantenerse en el circuito. Ya lleva 20 años, 21 años, por lo menos, compitiendo como profesional, al igual que Roger Federer. Pero eso te habla muy bien de ella. Y en cambio, Bianca Andrescu, una de las tantas jóvenes que trata de hacerse de paso, junto con Simona Halep, también por mencionar alguna otra jugadora, Sloane Stephens. También, como lo hizo en su momento, Caroline Bosniacki. Y de a poco se van viendo buenas jugadoras en el tenis y en varios otros deportes a nivel femenino. Así que es de esperar que vaya creciendo el deporte en el tema de la mujer. Yo me acuerdo de uno de los comentarios que nos mandaba uno de los seguidores, aquí viendo la transmisión de Pasión de Hincha, que decía que le molestaban, sí, le daba pena que no hubiera tanta gente aquí en el estadio. Pero tiene que ver más que nada con un tema de la organización del torneo. Es cierto, está bien la iniciativa de que se den los partidos en los estadios principales, pero lo que ha perjudicado, en cierta forma, que haya menos gente, es el tema de los fixtures. Un tema a trabajar ya para el próximo año, es el tema de cuándo se liberan los fixtures. Por ejemplo, ya qué equipo juega el sábado, qué equipo juega el domingo, qué equipo juega el viernes. Lo liberan demasiado encima, de miércoles en la noche para jueves en la mañana. Ahora lo han estado cambiando, tratando de hacerlo para los miércoles en la mañana, pero hay veces que también eso perjudica para algunos equipos que tienen que viajar a mucha distancia, como por ejemplo Temuco cuando tiene que ir a jugar a Iquique, o viceversa. La Universidad de Concepción también, Deportes de Antofagasta, cuando tiene que ir a jugar al sur. La idea sería precisamente que haya una mayor organización en el tema del fixtures para que se dé esta instancia de que se abran los estadios principales a las jugadoras. Sería muy fácil decir ya, que jueguen en el estadio monumental, que jueguen en el estadio nacional, que jueguen en San Carlos, que jueguen, no sé, en el Germán Becker, que jueguen en el Esterroa, que jueguen en el Bicentenario de la Florida. Bueno, más allá de que Adaxi Italiano normalmente lo hace. Deportes, Puerto Montt también lo hace bastante en el estadio regional de Chinquihue, pero es un tema organizacional, no hay que llegar y hacerlo, considerando también que muchos estadios son municipales, entonces involucra arriendo de estadio, hay que pagarle al personal de la municipalidad, hay que pagarle a la gente de seguridad, no hay que llegar y hacerlo. En muchas medidas las que hay que considerar. Entonces, te digo, va más en un tema organizacional, más que en la buena voluntad. Es muy fácil llegar y decir ya, es que tienen que abrirle el estadio. Reitero, es un tema de organización, así de simple. Cuando vemos que la jugadora ayer pues ya están reingresando a la cancha, ahí va la cuaterna arbitral, y algunas jugadoras de Colo Colo ya están entrando, lo mismo algunas de Antofagasta, vamos a ver si es que se da alguna sustitución. Bueno, y también reitero que los goles de Deportes Antofagasta, esta es la serie, más que nada, sub-17. Tengo acá horas de Catherine Cubillos, uno y otro de Josefa de Iquique, más bien, y Josefa González. Por parte del Campanil, goles más bien de Contanza Delgado, Contanza Santander y Alondra Toren. Así es, cuando aquí Gladysa tú dices, saludos a Bariloche, Rafael Becerra nos manda saludos desde Santa Cruz. Bueno, ya habíamos leído a Don Luis Servando, que nos mandaba saludos desde Quellón, a Pamela Lazo agradeciéndole la transmisión, porque no pudo venir al estadio. Bueno, de a poco se va a ir dando este tema de la mayor masificación, de que estén los equipos titulares en los estadios principales, pero como te digo, va más en un tema de la organización, no es llegar y decir ya, tiene que estar en el estadio principal, es un tema de la organización en sí, pero lo cierto es, Javiera, que ahora ya de a poco se está dando esto, yo creo que más para el próximo año va a ser más factible que haya más partidos en los estadios principales. ¿Por qué? Porque como te digo, van en un tema, por ejemplo, cuando se publican los fixtures, hay que avisar a la gente encargada del estadio maya, de que sea del club o este estadio municipal, porque tiene que ver el tema de la seguridad, el tema de la gente del aseo, son muchas cosas las que se involucra el tema de llegar y abrir un estadio grande, sea para fútbol femenino, para fútbol masculino, para fútbol joven involucra muchas cosas, es decir, no es llegar y abrirlo para que jueguen nada más. Pero hoy ahora con la reducción de las 40 horas, yo creo que se van a abrir también nuevas plazas para que la gente pueda trabajar, hacer o realizar otro tipo de trabajo, porque hay que decirlo, esto de la automatización, lo único que finalmente ha hecho es que también la fuerza laboral cada vez del ser humano se vaya dejando de lado, así que qué bueno que sería que se abrieran nuevos días de nuevos trabajos para que más personas pudieran en realidad poder trabajar y también llevar el sustento a sus casas. Y hay que decirlo, todas las cosas de una por otra mejoran, y como tú lo estabas diciendo, qué hermoso sería que ya comiencen a abrirse todos los estadios, pero hay que decirlo, poco a poco las cosas, lo bueno es que se está dando y el llamado como siempre es a que se haga, a que se comience a hacer de esto algo común, algo natural, que no sea que uno tenga que estar solicitando lugares para poder ver el fútbol femenino, sino que ya lo coloquen de por sí, porque es necesario, porque también le damos al fútbol femenino el reconocimiento que tiene que tener. Efectivamente, bueno, en eso siento que no ha tenido tanto reconocimiento como se merece Deportes Portomón, que es de los que más juegan en el estadio principal allá en el regional de Chinquiwe, pero de a poco se le va a ir dando el reconocimiento al elenco de las hijas del temporal, cuando ya va a iniciar este segundo tiempo, no hay cambios, las mismas 22 que terminaron en el primer tiempo van a iniciar la segunda fracción, así que ya vamos a dejar con los relatos a Coco Estadela. Antes de pasarle a mi querida amiga, recuerde que usted, también que se va incluyendo en nuestra plataforma Pasión de Incha, puede comenzar a dejar desde este minuto sus comentarios, opiniones del partido y elegir a su jugadora favorita con el hashtag FUTFEM en PDH. Así es, comienzan los segundos 45 minutos de este encuentro y Colo Colo tiene el triunfo parcial por 3 goles a 1. Aquí en el estadio Monumental ya lo juega Elisa Durán, esta para Rocío Soto, la Chío, Rocío Soto con Anabel Guzmán por el otro costado, por la banda izquierda, segunda con Yusmeri Ascanio, otra vez para Guzmán, Fernanda Hidalgo se la pide por la banda, Hidalgo para Anabel Guzmán, la presión es de la número 5 del equipo, la número 6, bien digo, Francisca Olmos, de Deporte Santo Fagasta, tiene que tocar con su portera Carolina Armijo y Rocío Soto, que la revienta ahí para encontrar a Rosario Balmaceda, pero muy atenta estaba la defensa también del equipo, de las Pumas, cuidado que se viene, Valentina Díaz, esta que se la entregan los pies, es a Carolina Armijo y quiero mandar un saludo muy cariñoso y afectuoso a Antonia Delgado, jugadora de Colo-Colo, está en la escuela de fútbol femenino de Colo-Colo y próximamente a la sub 15 también de Colo-Colo, así que harto empuje, harta fuerza, es la promesa del fútbol chileno, la promesa y está viendo el partido aquí, viendo a las adultas, todas tienen su referencia, así que tiene que haber quizá alguna referencia en estas jugadoras que ella diga, a mí me gustaría ser como ella, ¿cierto? Y luchan para eso, así que abrazos gigantes, besitos, harta fuerza y a ponerle, no rendirse jamás. Estás escuchando el primer tiempo entre Colo-Colo vs. Deportes Antofagasta por el campeonato nacional femenino 2019, categoría adulta, somos pasión de hincha acompañando a las guerreras de Chile. Va a jugar Ascanio en el tiro de esquina a favor de Colo-Colo, prontito, prontito, dos minutos de este segundo tiempo y estará la capitana a cargo de ejecutar este tiro de esquina. Todo ya formado, Natalie Quesada ahí a punto de entrar en la puertita, al lado del timbre, para entrar. Ahí se lo entrega Ascanio, Ascanio al centro, quien llega, no, despeja sin problema la defensa de Deportes Antofagasta y Rosario Balmaceda, que lo recepciona por el otro costado y se atreve desde lejos, la rojo, pero elevado ese balón, muy bien lo que hace, la intención, sacará desde el fondo el equipo de Itzpan Yotzi. Y eso es lo que tiene Rosario Balmaceda, no solamente el tema del dribleo y que gana bastante por línea de fondo, tanto por la izquierda como por la derecha, tiene muy buena pegada de larga distancia, es cierto, el remate salió algo elevado, pero ya es señal para la defensa de Deportes Antofagasta, Colo Colo va a intentar tanto llegando por la línea de fondo mandando centros como rematando desde larga distancia, así que la defensa no se puede dormir. Así es, no se puede dormir porque puede seguir extendiéndose el marcador, cuidado, que quería aparecer Natalie Quesada y Justin Jiménez le entregaba ese balón, este es Elisa Durán, tienen que ir a presionar las pumas, al ataque, a la carga va Kimberly Fredes, en la presión, en el ataque, en la recuperación, otra vez es Jiménez, este es Yusmeri Ascanio, Ascanio la capitana, quiere encontrar a Rosario Balmaceda por la banda derecha, alcanza a llegar las presiones de Fredes y la deja ahí en el camino, llega Balmaceda, este es Rosario ahí que le rebota a Francisca Seura y se va fuera del terreno de juego, será tiro de esquina otra vez para el cacique. Queremos que compartir el fútbol femenino se vuelva una moda, por eso no olvides contarle a tus amigos que pueden escuchar lo mejor del fútbol femenino a través de Pasión de Incha, Somos Pasión de Incha llevando a sus alma el encuentro entre Colo Colo versus Deportes Antofagasta. Así es, ya lo va a jugar el equipo de Colo Colo, Nathalie Quesada ahí a la búsqueda, largo, hoy para que apareciera y se pasó, se pasó ese balón filtrado, Morones, otra vez la mexicana que metía la más alta claramente del equipo del cacique y quería el segundo de la personal, saca rápidamente la portera Catalina Castillo, Anabel Guzmán en la recepción, esto se atras, Rocio Soto, otra vez para Elisa Durán, en la presión va Kimberly Fredes, Valentina Díaz cortito ahí para Morones, este es Morones, Perla Morones, la número 18 que va a correr ahí, las torres, muy potente también lo que hace la jugadora mexicana cuando rebotaba, N, Carla Farías será lateral ofensivo para el cacique. Y nótese que han estado muy bien las centrales de Antofagasta, tanto Carla Farías como Francisca Seura para bloquear los centros por izquierda y por derecha tanto de Rosario Balmaceda como del amigo Ascanio y en el tiro de esquina que casi salió gol olímpico la pelota le rebotó a Perla Morones más que tratar de pegarle ya misma, se la encontró muy encima y por eso no pudo direccionar bien ahí ese remate cuando va Ascanio al córner. Así es, Bascanio pensamos que iba a jugar ahí a ras de piso con Rosario Balmaceda pero prefiere centrarlo largo ahí, intentar otra vez el olímpico logra despejar y Valentina ahí a la Pantera que remataba aparecía Guzmán ¡Este es Anabel Guzmán y gol! ¡Gol! ¡De Colo-Colo! Anabel Guzmán ahí después de esa confusión no sabíamos qué había pasado con el balón tiro de esquina de Ascanio un rebote que sabe que no alcanza y le queda a Anabel Guzmán la número 8 y lo pone ahí con toda la confianza del mundo nada que hacer Catalina Castillo y es el 4 a 1 para el cacique y de qué gran definición de la venezolana Guzmán a boca de jarro nada pudo hacer la guardameta Catalina Castillo gana el albo la salva más bien con justicia minuto 5 del segundo tiempo y un deporte antifagasta que sigue jugando contra el ataque y el pelotazo largo pero se ha encontrado con un gran Colo-Colo en la presión alta y tiene que concentrarse el equipo de las Pumas si quiere tratar de igualar el partido parece que escucharon se viene el ataque de Antofagasta esta es Francesca Carrofajal Carrofajal impecable ahí Guzmán para despejar ese balón que no salga que no salga y ahí pará Fernanda Hidalgo este es Elisa Durán para su capitana Yusmery Ascanio Ascanio que quiere abrir el juego por la banda izquierda para encontrar a Nathalie Quesada pero ahí se adelantaba la número 17 Carla Farías del equipo de Antofagasta cuando se va el balón y será lateral así lateral para Colo-Colo quinto gol del encuentro en confusión de pies Colo-Colo logra anotar parece que el zapateo de septiembre comenzó temprano vamos Pumas ustedes pueden Colo-Colo 4 Deportes Antofagasta 1 somos pasión de hincha acompañando el campeonato nacional femenino 2019 uy cuidado que viene Nicolo Fabres y Fabres ahí que todas se confunden quién le va a pegar Guzmán o Soto se equivocaba ahí el rebote cuidado aparecía Francisca Olmos quien podía rematar y Fabres ahí a la presión pero logra despejar sin problema esta es Fernanda Hidalgo Hidalgo para Colo-Colo la número 16 quiere encontrar a Perla Morones alcanza a pasarnos muy potente muy atenta también la defensa del equipo de Antofagasta Carla Farías para despejar otra vez en los pies de Elisa Durán este Morones Morones y Ascanio Ascanio finalmente es la que recepciona Ascanio que va a centrar y quiere hacer el olímpico Ascanio lo está buscando y directo al arco desviado ese balón avisa avisa Colo-Colo en 7 de este segundo tiempo y Ascanio quiso primero buscar un centro ahí en profundidad a la zona del área grande cercano al punto penal pero vio a la arquera Catalina Castillo fuera de su posición normal por ende trató de rematar al arco le salió algo desviado el remate y te digo Coco que se va a venir una sustitución en Antofagasta se viene Tiare Tapia la número 10 en Antofagasta Tiare Tapia va a entrar así está preparándose esperando que se detenga nomás el fútbol para que ingrese cuando se viene Fernando Hidalgo Hidalgo para Colo-Colo Hidalgo en el centro Hidalgo y a las manos a las manos de Catalina Castillo la portera de las Pumas que ya va a jugar rápidamente dándole indicaciones ya solamente esperando que salga el balón para que ingrese la número 10 Tiare Tapia ¿quién crees que pueda salir en Antofagasta Alejandro? estoy en la duda me parece que puede salir Francesca Carvajal que había quedado muy mal en ese pique contra Anabel Guzmán cuando ahí la pelota le llegó a la cara a Armijo sin problemas pero te digo al parecer te digo que va a salir Francesca Carvajal y están preguntando por Rachel Padrón está en la banca en este caso está nominada está en la banca todavía no ha ingresado Rachel Padrón ¿y por qué no está Yesenia López? me parece que tengo entendido que sufrió una lesión en el partido con Brasil en la final del torneo Uber así que lo más probable es que la estén cuidando ¡ojo! ¡uy! cuidado cuidado que viene Elisa Durán Durán ¡uy! se le perdió puede sacarla puede sacarla tiene que despejarla y la saca sin problema Francisca segura cómo se confundió ahí la defensa de Deportes Antofagasta y son esos errores los que puede pagar caro cuando se trata de barberías los mejores barberos y los más barbudos están en un solo lugar encuentranos en Martirreno 3561 Peñolol en Santiago Barbería Andrópolis Santa Patrona de los Barbones finalmente entra entonces Tiare Tapia y sale Katerine Carabajal la número 9 de las Pumas ya está fuera del terreno de juego y adentro Tiare Tapia efectivamente el cambio fue más que nada posición por posición al parecer cuando hay un cobro ahí a ver parece que hubo falta vamos a informar sí creo que hay tiro libre a favor de Colo Colo es prácticamente un córner corto como se le llama en términos del hockey por decirlo de alguna manera vamos a ver qué es lo que puede pasar aquí va la Feñ Hidalgo a servir este tiro libre las otras dos jugadoras de Antofagasta que están en la banca Paula Araos y Mayling Silva están haciendo el trabajo de activación lo mismo gran parte de la banca de Colo Colo que también está haciendo el trabajo de activación previa puede que se venga alguna sustitución en el elenco cacique veo a dos jugadoras me parece en la barrera por parte de Antofagasta se viene el tiro libre de Hidalgo así es está Hidalgo frente al balón y en la barrera Francesca Carabajal para Deporte Antofagasta y Fredes también ahí a la espera de las indicaciones de Eugenia Mondaca la jueza la encargada de dirigir este partido que ha estado bastante limpio bastante fluido poca falta poco roce así que muy buen partido un fin de semana redondito hemos tenido hasta hasta hoy lindo ver un partido así Carabajal y Fredes en la barrera así es Carabajal y Fredes en la barrera cuando está Fernando Hidalgo solo esperando solo esperando la indicación la autorización de la jueza e Hidalgo Hidalgo para el centro Hidalgo cortito ahí para entregárselo a Elisa Durán uy de globito quiere hacerlo y se confundió con el puño ahí Catalina Castillo pero logra despejarlo Ascanio que vuelve a aparecer por el otro costado esta para Balmaceda quiere tocar con Jiménez Justin Jiménez pero la presión es muy buena lo que hace también Francisca Olmos y será otra vez tiro de esquina para Colo Colo tenemos empanadas gourmet para los ibaritas y mañoyos de la calle visítanos en salida oriente del metro El Llano comuna de San Miguel El Salato la revolución del sabor ya frente al balón Ascanio Ascanio y el centro largo ahí para encontrar a nadie porque no esperaba a nadie por el otro costado pero Morones igual iba a tratar de rescatar ese balón prefiere despejarlo Fabres será lateral que ya lo juega Colo Colo esta es Valentina Díaz la pantera la feñida algo ahí en el centro Justin Jiménez que quiere intentar disparar prefiere retroceder con Rosario Balmaceda esta que es de las que entra a la puerta de la casa cuando se pega al centro hoy desviado y podía ser el olímpico porque como lo busca la Ro quiere hacer ese gol el Rosario Balmaceda avisa Colo Colo en 12 de este segundo tiempo si muy buena jugada ahí de Rosario Balmaceda como siempre ganando en línea de fondo llevándose en velocidad a su marca y me parece te digo más que tiro centro más que rematar al arco le salió y casi el gol porque la pelota tocó en la red pero por sobre el travesaño cuando ojo va Morones viene Morones la mexicana y quería conectar con Yusmeri Ascanio pero aparecía una pierna milagrosa de las Pumas para despejar ese balón es falta finalmente para Deporte Santofagasta será tiro libre para el equipo de Itzman Yotzi diseño único de calzas poleras y medias deportivas mayor información al másico 6-9 7-3-3-7 7-3-1-5 7-3-3-7 7-3-1-5 Toti Sports la marca para chicas futboleras cuando ya va a jugar rápidamente Deporte Santofagasta quiere intentarlo sale libremente Justin Jiménez Jiménez para Larro este es Balmaceda Valentina Díaz la pantera que se conecta por atrás este es Díaz Valentina Díaz levanta la mirada va a jugar va a aparecer si lo sigue lo continúa este Rosario Balmaceda en tres cuartos de cancha Larro que deja uno y que deja dos en el camino este es Rocío Soto Soto para Anabel Guzmán 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 con Morones este es Yusmery Ascanio la capitana todo en área defensiva de Colo Colo juega desde atrás Yusmery Ascanio la capitana este es Fernando Hidalgo quería aparecer Naomi Chambe otra vez lo intenta Deporte Santofagasta Natalie Quesada ahí que quiere filtrarle ese balón a Justin Jiménez pero no consigue no consigue conectar ese balón esta es Rosario Balmaceda quien despeja hacia atrás tiene que liberar cuidado que es una jugada peligrosa va a aparecer la recién ingresada Tiare Tapia que pone el peligro para el cacique esta es Tapia la número 10 de las Pumas Tiare Tapia y la presión es de Rocío Soto cuando se va a perder ese balón si se va finalmente y será saque de fondo para Colo Colo la autogestión se nos fue por los suelos pero ya estamos bien ahí con la cámara lista y dispuesta para llevar lo mejor para ustedes vamos a saludar a Pame Sepúlveda que ahí nos está preguntando si está lesionada o no y ya lo habíamos dicho que Paloma López al parecer había quedado lesionada después del partido con Chile vamos a saludar también durante el partido bien digo a Juan Francisco González a Artur Rubio que manda saludos cordiales desde Guadalajara Jalisco México a Luis Salatiel Álvaro Plaza y a cuantos más siguen a través de nuestra plataforma de pasión de INTA uy como le quedaba ahí ese balón con efecto a los pies de Natalie Quesada y quiere intentar salir el equipo de las Pumas a la recepción la Pantera Valentina Díaz quiere rescatar ese balón se va finalmente fuera del terreno de juego juega el lateral ya la Pantera Valentina Díaz todo 4 a 1 para Colo Colo todavía el triunfo parcial de las locales que están jugando en la cancha principal del Estadio Monumental y no se olvide que después de este partido viene la categoría sub 17 y estaremos también ahí en vivo y en directo para llevarles a ustedes ese partidazo de las pequeñas las pequeñas de bueno ya no son las pequeñas las reales pequeñas ahora en la categoría sub 15 así que son las hermanas del medio podríamos decir las hermanas del medio que como todas queremos también que nos presten atención así que no olvide la campaña quédese a la sub 17 porque eso es lo que queremos que usted también pueda ver a las chicas y a estas promesas del fútbol chileno todo para Colo Colo este es Elisa Durán ahí a ras de piso se la entrega Justin Jiménez está en área de peligro Morones Morones que puede centrarlo cortito con Jiménez Jiménez al centro para que apareciera Natalie Quesada pero muy bien parada la defensa de Deporte Santofagasta cuando quiere salir jugando Tiare Tapia esta es la número 10 del equipo de Deporte Santofagasta cortito ahí a ras de piso pero aparecía se le cruzaba Justin Jiménez logra zafarse de todas maneras pero no consigue cruzar la otra barrera este Morones la mexicana para su capitana Ascanio Yusmeri Ascanio que deja que pase ese balón Ascanio para el centro ahí para que aparezca Rosario Balmaceda 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 que se toma todo el tiempo del mundo y se lo perdió Balmaceda se lo perdió se lo perdió porque se demoró mucho en tomar la decisión y entre 1 y 2 donde le pego alcanzaron a cruzarse ahí las jugadoras avisa Colo Colo lo tuvo lo tuvo Rosario Balmaceda de qué manera de qué manera Rosario Balmaceda ahí con un derechazo pero bien bloqueando ahí la zona defensiva de Deportes Antofagasta un aviso porque Antofagasta sigue haciendo sigue teniendo problemas en su retaguardia defensiva ya juega el córner Yusmeri Ascanio para despejar a los pies de Fernanda Hidalgo el balón esta es Nathalie Quesada de nuevo para Hidalgo Hidalgo que lo va a centrar lo centra directo a la U y lo centra directo al arco y en el travesaño en el primer palo golpea el balón y se va fuera será saque de fondo para Antofagasta ha tenido muchos problemas la escuadra de las Pumas sobre todo con los avances de Yusmeri Ascanio de Fernanda Hidalgo y también de Rosario Balmaceda porque están marcando de una en una siendo que deberían ir a marcar entre dos o más jugadoras mientras que Colo Colo sigue jugando mediante la construcción de juego y apostando mucho al juego de Yusmeri Ascanio con Rosario Balmaceda todo para Colo Colo Yusmeri Ascanio este es Anabel Guzmán tiene que retroceder va a llegar el círculo central toca cortito con la Chío Rocío Soto quien se adelanta completamente uy le entrega ese pase filtrado maravilloso a la Pantera Valentina Díaz pero no alcanza a llegar y Francisca Seura que quiere sacar ese balón que rebote en la jugadora de Colo Colo y sacará del fondo el equipo de las Pumas estás escuchando el segundo tiempo entre Colo Colo versus Deporte Santofagasta por el Campeonato Nacional Femenino 2019 categoría adulta resultado del momento Colo Colo 4 Deporte Santofagasta 1 somos Pasión de Inche acompañando a las Guerreras de Chile todo en el centro la discusión la pelea la disputa por la esférica y ahí que la recuperaba Fernanda Hidalgo este es Elisa Durán la número 13 Durán se equivoca en la entrega y aprovecha el error pero ahí estaba su capitana para apoyarla y recuperar la pelotita le entrega un pase filtrado maravilloso Perla Morones pero estaba en posición de adelanto la mexicana y será tiro libre para las Pumas de Itz Van Jotzi así es cuando informamos de otros resultados que se están dando por el momento lo sigue ganando Santiago Morning como visitante a Everton por 2 a 1 va ganando Fernández Vial 2 a 0 a Santiago Wanderers con goles de Jamin Gallardo y de Daniela Villegas cuando aquí en Colo Colo va a ingresar cuando se dé la autorización ya para el cambio en su respectivo momento va a ingresar Isidoro Olave con la número 7 cuando se reanuda el juego por parte de Antofagasta así es a la espera que entre que ingrese Isidoro Olave al terreno de juego y Ascanio que tiene el control de la pelotita un rebote ahí en la jugadora de Deportes Antofagasta y se va a aprovechar de realizar el cambio veremos quién será finalmente quien salga efectivamente estamos esperando que se ratifique la sustitución se va Natalie Quezada se va Quezada en definitiva se va Natalie Quezada quien puso el primero quien abrió la cuenta para el cacique al minuto 3 la goleadora de Colo Colo 16 goles suma Natalie Quezada la número 9 y entra en su reemplazo Isidoro a la chichi Olave para ponerle más frescura a este partido agradecemos y enviamos un abrazo caluroso y repleto de amor a nuestra querida amiga Claudia Muñoz que está saludando desde Nueva York que lindo Nueva York y así también a Chester Saavedra que nos comenta que no pudo ingresar al estadio así que eso es algo que preguntaremos y trataremos de averiguar qué es lo que sucedió y recuerde usted que esto se podría llevar a la TV así que dejaremos rodando la bolita mire que nosotros nos encantaría llevar esto a nivel nacional internacional a través de distintas plataformas y que claro además nos pagaran por hacer lo que tanto nos gusta que es venir a ver fútbol relatarlo comentarlo y levantarnos tempranito con la marraqueta a ver fútbol femenino lamento mucho lo que le pasó a Chester Saavedra que no pudo entrar porque estaba en la escuela y claro no están vendiendo entradas acá afuera creo que ese es un error fatal que se tengan que comprar previamente cuidado que viene Colo Colo este Rosario Balmaceda no termina el peligro Perla Morones la mexicana la presión es de Francisca Seura Seura ahí muy potente la defensa de Antofagasta viene otro cambio de Antofagasta saque de fondo al parecer para las Pumas así es viene Mayling Silva con la número 16 y informaremos quién va a abandonar la cancha en el elenco Puma con la número 4 se va Predes se va Predes en definitiva qué importante ese tema de las entradas porque finalmente también que es un debate que se está haciendo en este momento por las redes sociales es que si no van a vender las entradas no van a permitir el ingreso entonces por último que lo den por la televisión para que la gente pueda estar tranquila pero y si no usted ya sabe que lo puede ver a través de Pasión de Insta porque nosotros siempre llevaremos lo mejor del fútbol femenino y ya lo saca largo y ya lo saca largo el centro el córner ahí Yusmeri Ascario cuando le quedaba le quedaba le quedaba a Justin finalmente era quien remataba Elisa Durán pero se fue desviado ese balón sigue avisando Colo Colo y si eso es lamentable porque si no cuál es la difusión que se está dando al fútbol femenino o sea si no alcanzo a comprar la entrada no puedo disfrutar del partido no, creo que eso está ahí muy mal pueden venderse además imaginar eso la venta todo es para la jugadora así que es un aporte igual ya saca otra vez el córner uy aparecía y se pasó no alcanza a llegar Valentina Díaz la pantera y se va se va sacará desde el fondo Deporte Santo Fagasta efectivamente cuando yo creo que Colo Colo ha estado buscando demasiado los córner con efecto hacia lo que es el segundo palo tanto por izquierda como por derecha podrían usar más un tiro de esquina más hacia el punto de penal en vez de la comba hacia dentro hacia afuera quizá alguien de palo cambia hacia el córner es por la banda derecha que le peguen a diestra no una zurda porque están buscando demasiado la comba hacia el interior podría ser hacia afuera en este caso Caterin Rodríguez para las Pumas quieren prender la carrera este Fabre se junta por la banda izquierda y se pasó una se pasó otra pero iba Rocio Soto al ataque al combate la jugadora de Colo Colo quien despeja suavecito ahí para que sea el lateral ofensivo para Antofagasta cuando ya lo juega esta es la número 6 Francisca Olmos Olmos que lo intenta la presión es de Isidoro Lave ¿qué pasó? finalmente sacará el equipo de Colo Colo será tiro libre al parecer vamos a ver es para Antofagasta en definitiva la falta hubo un enredo ahí de pierna al parecer y lo cierto es que va segura a este tiro libre y atención porque si le pega a alguien que tiene muy buena pegada ahí para el balón detenido pueden buscar por qué no el descuento Antofagasta mediante un cabezazo y ahí va a sacar entonces el tiro libre de Portes Antofagasta vemos también al parecer va a haber cambio de arquero en Colo Colo veremos qué es lo que sucede todo listo y dispuesto ya autorizado Eugenia Mondaka da la autorización y va al centro al centro ahí del área de peligro cuando quería intentar los Fabres no le queda va a despejar Olave esta que la despeja para su capitana Yusmery Ascanio este es Ascanio segunda con Rosario Balmacedo un pase filtrado semi filtrado porque no alcanza pero prende la carrera muy rápida Lan Roo esta es Lan Roo la número 11 se va a frenar quiere tocar el timbre ahí se lo centra uy cuidado con ese pelotazo y podía haber sido autogol sí porque se confundieron pero Catalina Castillo muy segura la portera para quedarse con la pelotita dueña Emma y señora del balón sí cuando era una muy buena opción ahí con esa jugada de Rosario Balmaceda por la línea de fondo ahí en la banda izquierda ganaba en velocidad a su marcación que era Naomi Chambe y tras el despeje de Carla Faría la pelota le rebotó nuevamente a la misma Naomi y casi es gol en contra pero estuvo atenta ahí la guardameta Catalina Castillo decía el tema del posible cambio de arquera de Colo Colo Constanza Barrento está haciendo el trabajo ahí de activación pero ya prácticamente lista para ingresar solamente le faltan los guantes yo creo que si Colo Colo hace un gol más se va a dar esa sustitución para que ingrese la guardameta Constanza Barrientos que también suma bastantes minutos en la sub-17 y se va a venir nomás Paola Araos en Antofagasta va a ocupar todos los cambios todos los cambios que tenía Itzman Jotzi va a tirar toda la carne a la parrilla quizás poquitita pero de calidad de calidad cuando viene Colo Colo este Morones ahí en el centro quería encontrar ese balón para filtrarlo Anabel Guzmán lo rechaza va a recepcionar Rosario Balmaceda se lo entrega ahí suavecito a su capitán Ascanio este Chusmeri la venezolana quiere encontrar por el centro Elisa Durano en Alcanza Cruzar despeja sin problema Naomi Chambe pero le queda otra vez Ascanio este es Ascanio cómo juega ahí con Durán Elisa Durán se va a perfilar para disparar y aparecía Ascanio Ascanio en la portería de Carolina de Carolina Armijo mientras que Colo Colo sigue jugando de gran manera en base al juego construido y a la buena profundidad que realiza por las bandas Uy ahí se pegaba el lujito era Yasin que él lo intentaba este es Yusmeri Ascanio Ascanio para Rosario Balmaceda pero muy atenta ahí Naomi Chambe la jugadora la número 2 cuando le quedaba Ascanio Ascanio que se va a perfilar directo al arco Uy Rosó Rosó el travesaño cuando se atrevía la capitana Yusmeri Ascanio sigue intentando Colo Colo quiere el quinto el equipo de Jaime Zapata Nunca hay que salir jugando por el medio el despeje ahí de la portería de Catalina Castillo a ras de piso fue muy endeble le quedó al amigo Ascanio que remató como le vino y la pelota se fue por sobre el travesaño y para la gente que nos está preguntando el tema de la recaudación por la entrada no tenemos 100% certeza de que esa plata vaya a la jugadora si alguien tiene la certeza 100% que nos aclare mediante estos comentarios y por ejemplo había un comentario de Santiago Morning como va el Chago está ganándole 2 a 1 a Everton allá en el centro deportivo de Everton allá en Reñaca así que de momento lo está ganando el Morning 2 a 1 en los otros resultados que se están dando porque hay muchos partidos que se están jugando en simultáneo cuando ya se va a venir la última sustitución en Antofagasta Así es va a entrar la número 14 y respecto a lo de las entradas bueno hasta antes que se abrieran las canchas principales de los estadios donde jugaban las jugadoras y la recaudación de esas entradas efectivamente era en ayuda a las jugadoras porque como saben o para los que no saben no tienen sueldo las jugadoras bueno Colo Colo no tiene canje hay algún tema de beneficios y todo eso pero el único equipo que le paga sueldo a sus jugadoras es Santiago Morning y no es a todo el plantel son 13 jugadoras solamente quienes reciben dinero y tienen becas claro tienen beneficios y otro tipo de cosas por eso cuando se hacían cuando se hacían esta recolección de dinero la recaudación era para las jugadoras así que yo supondré que no porque se abrieron las canchas principales ese dinero ya no iría para las jugadoras debería seguir yendo en beneficio para ellas puede que haya porque siempre se da cuando antes de seguir con eso consignamos el cambio al minuto 72 entró Paola Araos y salió Javier Avaras que no tuvo muy buen partido en Deportes Antofagasta así que ahí está el cambio minuto 72 abandonó la cancha Javier Avaras en Antofagasta no gravitó durante el partido hay que ser sincero respecto a lo de la entrada quizá ahora porque se abrió el estadio principal y se involucra que una agencia externa sea la que distribuye la entrada en este caso Ticket Pro puede que haya una especie como siempre se da que hay una comisión que se quede en este caso Ticket Pro pero ya después estaremos informando en este caso cuánto irá a las jugadoras en sí cuando hay tiro libre para las Pumas veo a dos jugadoras de Colo-Colo en la barrera ya tenemos 29 minutos del segundo tiempo así ella se va a otorgar la autorización y puede ser directo al arco y lo intenta sí directo al arco pero muy segura es Carolina Hermijo la portera de Colo-Colo que se queda con la pelotita y lo juega rápidamente para salir despejando ahí estaba Naomi Chambre quería recepcionar pero de todas maneras recupera a Colo-Colo Yusmeri Ascanio por la banda izquierda que quiere abrir el juego este Rosario Balmaceda Balmaceda y la presión no pudo cruzar a Carla Farías pero otra vez la pierde ahí el equipo de Antofagate y se va se pierde será lateral para las Pumas vamos a saludar vamos a saludar a nuestro querido amigo Ivo Antileo que nos saluda desde Temuco así mismo lo haremos con Francisca Belenleiva que sí esto es una autogestión pero créeme que lo hacemos con mucho amor y con mucho cariño la idea es que esto del fútbol femenino avance y que se vuelva de verdad una moda el género femenino eso es lo que queremos también vamos a saludar a Samuel Manquelipan que nos manda saludos de Melipeuco que si no me equivoco eso queda a la novena región de la Araucanía ahí a los pies del volcán Yaima también a Yobi Sabera que ahí apunta por el CDA maravilloso me gustaría que la gente también nos mandara fotos de donde está los podemos ir viendo también nosotros pero para ver la diferencia ¿se puede hacer eso? yo creo que sí se puede comentar una foto ahí cuidado que viene Colo Colo pero salía ese balón será lateral para el cacique ya lo va a jugar era para finalmente se otorga el lateral para Deporte Santos Bagasta ya lo juega le recepciona Isidoro Lave esta es la chichi la número 7 que aparecía y nadie se dio cuenta que estaba porque como le entregaba ese balón uy no se entendió ahí con Perla Morones y despeja sin problema Carla Farías hasta el otro costado se viene Deporte Santos Bagasta quiere pasarla pero Anabel Guzmán está ahí para detener el cruce el intento el ataque de las Pumas cuando tenemos 31 ya de este segundo tiempo y continúa todo 4 a 1 a favor de Colo Colo efectivamente cuando ojo ahora va Antofagasta cuidado puede aparecer Antofagasta pero está Ascanio Ascanio que va a jugar seguro ahí con su portera la presión prefiere despejar Fernanda Hidalgo recepciona por el otro costado iba a quitársela y Francesca Carabajal que quería intentar recuperar la pelotita este es Ascanio juega con Justin Jiménez la número 6 del equipo de Colo Colo Morones en el círculo central se desarrolla todo el juego Justin Jiménez que intenta recuperar este es Morones Morones con Hidalgo Fernanda Hidalgo otra vez Morones esta que se la deja Justin Jiménez y Morones ahí se la entrega maravillosamente a Fernanda Hidalgo esta que comienza la carrera este es Hidalgo puede entrar Hidalgo y el centro ahí maravilloso y mantequilla en los guantes de la portera Catalina Castillo que se le fue la pelotita y la chiche ahí que quería recuperarlo pero la presión la hace mejor Maylin Silva para recuperar ese balón le queda a Hidalgo y otra vez que lo intenta cuidado Rosario que no alcanza también pierna de mantequilla ahora Balmaceda que también se le resbala ese balón y Yusmeri Ascanio intenta otra vez el ataque este Justin Jiménez otra vez para Balmaceda Balmaceda y le falta potencia al disparo y te intentaba recuperarlo lo intentaba Francesca Carvajal pero ahí estaba Fernanda Hidalgo para recuperarlo este es Hidalgo Hidalgo hacia atrás Hidalgo y Morones no alcanza a llegar la mexicana uy todo termina bastante intenso lo que vivimos en el área pequeña pero si el lateral el lateral para Colo Colo en 32 ya de este segundo tiempo bueno reiteramos que Colo Colo lo está ganando con goles de Anabel Guzmán Yusmeri Ascanio Nathalie Quesada y Perla Morones con descuento de Francisca Seura mediante lanzamiento uy cuidado que viene Morones cuidado que viene Morones impecable ahí Castillo uy cuidado que podía despejar podía despejar o podía ser adentro pero alcanza a aparecer la defensa de Deporte Santofagasta y tiran el balón al córner será córner para Colo Colo y va su capitana Yusmeri Ascanio y cuando Carol Ross también nos está preguntando por otros partidos sigue ganando 2 a 1 Santiago Morning a Everton con goles de Roselor Bordiela y Lacote Rojas el tanto de Everton fue de Krishna Cabrera mientras que Jamin Gallardo y Daniela Villegas ponen el 2 a 0 de Fernández Vial contra Santiago Wanderers ahí en el sur Ascanio y Largo por el otro costado recepciona Isidoro Lave este es Lave en la frontera del área pequeña prefiere jugar hacia atrás y se equivocaba y le tocaba a Tiare Tapia esta que lo intenta esta es la número 10 Tapia empieza la carrera todo en el círculo central la presión la presión es de Isidoro Lave que logra recuperarle y Francisca Olmos al suelo será falta si sacará jugará las pumas de Itzvan Jotzi recuerda conectar con nuestras redes sociales darnos tus saludos opiniones del partido y elegir a partir de este momento también a tu jugadora favorita con el hashtag FoodFem en PDH vamos a saludar a nuestros queridos amigos que Caron Roth no estabas hablando precisamente desde Frutillère que es una ciudad un lugar que yo amo y me encanta mucho también vamos a saludar a Joel Flores que saluda a las alvitas Linda Maribel Miranda Evelyn Carrizo que va por el CDA se viene Colo Colo está en área propia el equipo de Jaime Zapata la presión la intenta sigue continúa de Deporte Santofagasta pero Colo Colo logra salir igual sin problema este es Balmaceda Rosario Balmaceda se junta con Justin Jiménez Jiménez y la presión de Carla Farías otra vez Jiménez abre juego para la Pantera Valentina Díaz va a quitarle valor lo intenta Maylen Silva esta es uy le quedaba Yusmeri Ascanio que disparaba y gol 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 si de Colo Colo la capitana Ascanio pone el segundo de la personal y el quinto el quinto del cacique después de ese enredo ahí en el área pequeña 35 minutos de este segundo tiempo y Colo Colo gana por 5 goles a 1 a Deporte Santofagasta y notes en la carrera que se mandó ahí la Valedía ganando en línea de fondo y el centro fue muy bueno para una Mico Ascanio que pilló ahí a contrapierna a la guardameta Catalina Castillo que iba ya volviendo a la zona central ahí de la línea para quedar en mejor posición y la pilló ahí en la carrera ese remate de la Mico Ascanio es el quinto tanto de Colo Colo 5 a 1 ya minuto 80 de partido lo va ganando Colo Colo cuidado que puede seguir extendiendo la cuenta el equipo del cacique cuando al suelo Fernanda Hidalgo se agarra la pierna a la jugadora de Colo Colo le otorga el tiro libre esperemos no sea nada grave sexto gol del encuentro y con pierna derecha la capitana anota por las albas vamos Pumas póngale el sol caliente de Antofagasta Colo Colo 5 Deportes Antofagasta 1 somos pasión de hincha acompañando este campeonato nacional femenino 2019 ya lo juega Colo Colo Rocio Soto para encontrar a la pantera Valentina Díaz y a la presión Fabres Nicole Fabres que intenta despejar un rebote en la jugadora del cacique será la Terala defensivo para las Pumas cuando ya vemos preparación ahí en las jugadoras la portera no sabemos si va a ingresar finalmente Constanza Barriento o no alcanzará tenemos 35 36 quedan 9 minutos para que termine el partido más los descuentos que con lo que ha parado el partido deben ser mínimos un minuto quizás sea lo que se agregue este es Durán lo intenta Fernanda Hidalgo juega con Anabel Guzmán quiere abrir el juego por el otro costado para que aparezca Guzmán uy le filtran ese valor maravilloso a Rosario Balmaceda este es Balmaceda hoy se barre ahí la jugadora de Deportes Antofagasta logre evitarlo la número 3 Francisca Seura será tiro de esquina sí córner para Colo-Colo Colo-Colo que busca el sexto un Deportes Antofagasta que no encuentra en la ciudad todavía como se siente muy cansado que en el Monumental y cuidado que ojo carga Colo-Colo uy cuidado que carga Colo-Colo y desviado ese balón y sí tenemos que ser sutiles para dar nuestras opiniones recordemos que queremos tratar de educar y de sacar las malas palabras los malos conceptos o la forma despectiva de referirse a la subcontrincante así que sí efectivamente hay un es una goleada podemos decirlo para Iván Alvial que podría decir claro goleada de Colo-Colo al CDA pero evitar palabras que sean despectivas por favor claro porque hay que decirlo a todas las palabras cuando impactan verdad y en este caso quizá uno puede decir no me siento amedrentado pero hay personas que sí lo pueden sentir y hay que recordar que la idea del fútbol femenino es que sea un campeonato pero sea un campeonato dentro de lo más armónico y bonito posible así es Colo-Colo lo intenta otra vez el Rocio Soto ahí la última línea de Colo-Colo tocando la pelotita se junta con Ascanio su capitana se equivoca ahí en la salida y comienza el contraataque este es Francisca Olmos puede venirse pero se demora mucho en salir la jugadora de Antofagasta toca por el costado derecho con Francesca Carvajal puede abrir el juego pero ya estaba muy potente Fernando Hidalgo impecable impecable la número 16 del cacique como mantiene y contiene el balón sacará el lateral el equipo de Jaime Zapata cuando ya lo juega Fernanda Hidalgo cortito para la Chichi esta con Rocío Soto Soto para Justin Jiménez cuidado hay que sacar de ahí Elisa Durán ese balón esta para la Pantera la Pantera Colo-Colo que quiere salir jugando desde atrás ya pase cortito sin peligro con harta seguridad esta es la Pantera Rosario Balmaceda Balmaceda con Justin Jiménez le abre el juego a su capitana Yusmery Ascanio Ascanio al centro filtrado pero ahí estaba para saltar maravilloso y quitarle ese balón a Carla Farías todo en poder de Fabres Fabres a la lucha y que lo intenta Elisa Durán también ahí recuperar ese balón Anabel Guzmán impecable para Colo-Colo Rocío Soto otra vez pierde el balón Antofagasta este es Valentina Díaz Elisa Durán Durán hacia adelante quiere comenzar a comandar la carrera cuando Perla Moroni le entrega por el otro costado abre el juego por la banda izquierda para Isidoro Lave esta para su capitana Yusmery Ascanio otra vez en la chichi la chichi que quiere tocar el timbre la chichi que va a entrar al área de peligro hoy la chichi y a las manos a las manos de Catalina Castillo la portera de Antofagasta cuando tenemos 39 ya llegando a los 40 de este segundo tiempo y continúa todo aquí 5 a 1 para el cacique Sí, Deportes Antofagasta que no puede anular a la figura de Colo Colo lo sufre en zona defensiva mientras que el cacique sigue atacando a gran nivel de manera colectiva buscando siempre el espacio al vacío junto a las delanteras como lo son la propia jugadora Morones y también la jugadora Rosario Balmaceda Coco Así es y viene Isidoro Lave otra vez se equivocaba ahí en la entrega y Deportes Antofagasta que tiene que armarse desde atrás este Farías conecta con su portera Catalina Castillo esta que revienta el balón pero no hay nadie esperando recepcionando será lateral para el cacique lo jugará la Pantera Valentina Díaz cortito ahí para Elisa Durán esta es Durán la número 13 otra vez para Valentina Díaz Durán para Colo Colo esta hacia el otro costado al centro al círculo para Rocio Soto pero rebotó un choque en la mano ahí el balón y será Tiro Libre sí, Tiro Libre para Colo Colo cuando le muestran tarjetita amarilla a la Chío sí, Rocio Soto por lanzar ese balón por no entregárselo a los jugadores y claro no me gustan las amarillas y tampoco me gustan los peludos por eso Agenda Tour ahora en www.andrópolis.agenda.pro.cl barbería Andrópolis Santa Patrona de los Barbones ya va a jugar Deportes Antofagasta puede poner el descuento 5 a 1 y ya tenemos 42 de este segundo tiempo 87 88 llegando ya al global y puede poner el descuento Antofagasta qué importante lo mismo que hablábamos ayer la importancia de ser buenas compañeras entregarnos siempre los balones de ser bastante amables de ser respetuosas también con el juego sí, eso es lo importante respeto es lo que más se pide y lo que tenemos que diferenciar este fútbol femenino es la idea ya va Deportes Antofagasta cortito ahí con Naomi Chambes este es Chambes quiere centrar Chambes ¿quién pasa? no cruza nadie ahí estaba muy atenta ya está Jiménez para despejar ese balón cuando se va nomás fuera del terreno de juego y será saque de fondo para Colo Colo era una muy buena intención ahí de Antofagasta con jugada preparada pero si lo iban a hacer así yo creo que no era el centro hacia la zona del punto de penal porque había muchas jugadoras de Colo Colo ahí cuando ojo aquí puede llegar en la pelota Isidoro Olave y cuando se manda la chichi es peligrosa y ahí viene la chichi Isidoro Olave la número 7 que se frena ahí para poner ese centro pero se equivoca en la entrega Rosario Balmaceda estaba un poco más desviada pero ahí va la recuperación de todas maneras Larro no lo consigue todo en poder de las Pumas las Pumas en la presión quiere recuperar la capitana este es Chambe Naomi Chambe para el equipo de Antofagasta al centro quien le espera cuidado cae al suelo Rosario bien digo Rocio Soto y tiene Tapia que no alcanza a recepcionar ese balón se pierde nomás la pelotita será lateral para Deportes Antofagasta si un Deportes Antofagasta que ya a esta altura está tratando más que nada de buscar algún descuento ya por el honor el partido ya está liquidado con este 5 a 1 a favor de Colo Colo pero en sí el equipo Albo está ganando con justificación cuando ya estamos bordeando el minuto 88 89 ya de este compromiso esa salida no me gusta a mi salir jugando por el medio porque la presión de la defensa puede causar ahí algún inconveniente le pasó a Anabel Guzmán en la primera fracción y de ahí salió la mano que terminó en el penal y después el gol de Everton así que tiene que tener cuidado el equipo de Colo Colo con esa salida en falso así es y ahí tocaban cortito con Francisca Olmos otra vez se va se pierde el balón juega nuevamente el equipo de Deportes Antofagasta últimos minutos del partido y continúa todo 5 a 1 a favor del cacique de las locales cuando se pierde otra vez la pelotita Catherine Rodríguez la capitana a cargo de ejecutar ese lateral esta es Francisca Seura la autora del descuento para Deportes Antofagasta al minuto 15 cuando se abrieron el 1 a 1 fue ahí se pierde otra vez el balón no alcanza a llegar Rosario Balmaceda será lateral para el cacique si viene de provincia o viene del extranjero y está aburrido de comer siempre los mismos platos de comida entonces visita nos en Salido Oriente del Metro Llano comuna de San Miguel el salato lo rico de comer empanadas así es y recordarle también a toda la gente que está con nosotros conectando que esta semana tenemos un cambio de horario de manera excepcional y solo porque tenemos una reunión muy importante de nuestro equipo así que el programa Pasión Food Fem va a ir el día de hoy sí va a ir el día de hoy a las 8 de la tarde en vivo y en directo por el Facebook Live de Pasión de Hincha le tendremos todo fresquito fresquito ya que para que la gente se entere tenemos una reunión extraordinaria es muy importante también para nosotros poder juntar a todo este equipo tan grande que tiene Pasión de Hincha un solo día así que ojalá que la gente nos conecte lo disfrute y además que más rico domingo en la casita y fresquito fresquito en la casa puedes estar fresquito en tu casa por supuesto a las 8 por el Facebook Live de Pasión de Hincha Pasión Food Fem con toda la actualidad del fútbol femenino vamos a jugar hasta el minuto 48 son 3 minutos los que dieron así es 3 minutos y ya tenemos tiempo reglamentario cumplido estamos en los 90 en los 90 y continúa aquí el fútbol jugamos hasta los 93 entonces dice Eugenia Mondaka cuidado que viene Colo Colo puede poner el sexto este Justin Jiménez se tiene que frenar por la marca de Francisca Seura y aparecía Rosario Balmaceda una de las que le gusta tocar el timbre ahí está uy Balmaceda y a las manos directo a Catalina Castillo la portera de las Pumas que ella juega tiene 3 minutos Deporte Santos Bagasta si es que quiere tratar de de hacer el gol de empatar sí de empatar vamos a decir de empatar puede empatar porque cualquier cosa puede pasar todo puede pasar en cualquier minuto y para todos quienes aman la ropa deportiva tenemos la perfección y comodidad siempre en una sola prenda Toti Sport las mejores vestimentas del fútbol femenino salía jugando Elisa Durán este Justin Jiménez Jiménez para Rosario Balmaceda en la presión va Caterin Rodríguez Balmaceda otra vez para Jiménez Jiménez y la pantera Valentina Díaz está al centro para encontrar a Elisa Durán quien levanta la mirada y le filtra ese balón a Justin Jiménez este Jiménez uy Jiménez que lo intentaba y se va finalmente el balón un rebote pero si lo toca finalmente la jugadora de Colo Colo lo sacará desde el fondo el equipo de Itzvan Giotzi así es cuando le mandamos saludos a Ivo Antileo que está preguntando por el tema de la Copa Libertadores femenina y la transmisión eso todavía no lo manejamos porque hay que recordar que la Copa Libertadores va a ser en Ecuador por lo tanto es la Conmebol en conjunto con la Federación Ecuatoriana de Fútbol quienes tienen que ver el tema de la transmisión cuando hay un comunicado ahí estaremos informando respecto a eso cuando va Colo Colo por medio de Olave tiene la Chichi quería centrarlo ahí pero una pierna milagrosa de Naomi Chambe lleva el balón al tiro de esquina y viene otra vez la capitana que lo ha intentado el gol olímpico lo ha intentado y puede ser ¿por qué no? ¿por qué no este? si tenemos 47 y medio estamos a 30 a 30 segundos de que termine el partido y esta puede ser la última y el sexto para Colo Colo Yusmeri Ascanio su capitana directo al centro ahí quien llega hoy no alcanza a pasar nadie la Chichi Olave al rescate Isidora la número 7 de las albas cuando va a buscar y a la presión también Maylin Silva esta es Anabel Guzmán al centro para que aparezca Morones Morones se da la media vuelta y a Tijimérez y ¡gol! 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 ¡Sí! ¡Colo Colo! ¡Colo Colo! ¡Pone el sexto Justin Jiménez! La número 6 media vuelta maravillosa y con un desplante impecable pone el sexto ¡Sí! El sexto la guinda de la torta aquí en el Estadio Monumental Colo Colo 6 Deporte Santofagasta 1 y podemos decir juego, set y partido Colo Colo 6 a 1 aquí en el Estadio Monumental cuando cerranó el juego pero yo creo que nada más que nada lo va a terminar en cualquier instante la jueza Eugenia Mondaca golazo ahí de Justin Jiménez ante la notable jugada que se había armado Isidoro Alae por la banda derecha cuando ahora sí se termina el compromiso y reiteramos información también terminó en Reñaca lo ganó Santiago Morning 2 a 1 a Everton ahí tenemos los resultados así es lo ganó 6 a 1 Colo Colo y en Reñaca Santiago Morning le ganó a Everton así es nada más dice entonces Eugenia Mondaca y termina este partido aquí en Macul triunfo espectacular goleada de Colo Colo 6 a 1 goles de Anabel Guzmán Justin Jiménez Natalie Quesada Perla Morón en la mexicana y un doblete de la capitana Yusmery Ascanio para el descuento Francisca Seura la número 3 de Deportes Antofagasta y Colo Colo se queda con los 3 puntos en casa aquí en el Estadio Monumental tú lo has dicho querida amiga vamos a agradecer a quienes conectaron con nosotros a través de nuestra plataforma Pasión de Incha ha finalizado un gran partido de la gran categoría adulta entre Deportes y Quique versus Deportes Antofagasta también digo otra vez quiere ir a Iquique la Javi quiere ir a Iquique sabes pues que sí pero tengo que decir que Antofagasta también me gusta mucho y tengo hasta familia allá así que encantada pero con eso nos retiramos ha finalizado termina todo esto con el círculo de honor y no me quiero ir sin despedirme de mis queridos amigos que también lo hicieron y estuvieron acompañándonos siempre a Sebastián Flores Ivo Antileo José Luis Bernal que ahí avivaron con todo el gol de las Jalvitas así también a Jaime Andrés Torres que nos enviaba un abrazo desde Talca y ahí nos decía el fútbol femenino sí el fútbol femenino tiene que avanzar también voy a saludar a mi querido amigo que me lo estaba pidiendo Luciano Muñoz San Martín un saludo para ti a Camila Andrea que ahí nos estaba diciendo que por lo común se transmite la Copa Libertadores a través de la Conmebol y de su Facebook propiamente tal a Mauricio Huerta que ahí le puso Panchi yo te banco y siempre con corazones y así también nos vamos a ir despidiendo con nuestra querida amiga Carolina Ramírez que nos preguntaba ¿cuándo será el día que le coloquen el apellido a las camisetas? ojalá que pronto pueda ocurrir aquello en todos los clubes del fútbol femenino chileno bueno de hecho para los relatores sería muy bueno porque sería una ayuda visual bastante buena ¿no? efectivamente cuando antes de irnos ya solamente el último Santiago bueno ya dije que Santiago Monning le ganó 2 a 1 a Everton terminado también en el sur Fernández Vial le ganó 2 a 0 a Santiago Wanderer así que tenemos esos resultados solamente de los que empezaron a la misma hora nos falta el resultado de Cobresal con la Universidad de Chile pero eso lo iremos informando ya cuando estemos en la transmisión de la Sub-17 así es y como estamos en la campaña quédese para la Sub-17 no olvide que ahora nos vamos rápidamente así que vamos a cortar la transmisión usted puede ir a buscar un Coca-V quizá ir al sanitario o que otras cosas digo yo que también puede hacer en un cortito tiempo pero vaya hágalo y nosotros nos encontramos en un rato más en directo desde el Estadio Monumental en la comuna de Macul nos despedimos nos vemos que estén bien y saludos Antofagasta Antofagasta querido